Bueno, buenas tardes a todos, colegas, bienvenidos a esta última clase del curso de capacitación del Círculo Médico Punilla. Esta vez nos toca el cuarto módulo de pediatría, dictado por la doctora Marisa Miretti, especialista en el tema, la hemos presentado en el segundo módulo también, muchos años de trabajo en emergentología, especialista, y nos va a transmitir un manejo inicial del politrauma pediátrico, una clase importantísima. Incluye valoración del paciente pediátrico en shock, convulsión, paciente quemado, electrocusión. Así que primero agradecerle a ella porque queremos contar una infidencia, hay por el calor extremo varios problemas. No hubiera venido bárbaro con la clase anterior, Marisa, el tema del calor. Bueno, ella ha estado sin luz toda la tarde en Córdoba capital, en este momento está transmitiendo desde la casa de una vecina, así que contamos esta infidencia para que sepan que a pesar de todo le agradecemos el gran esfuerzo para poder dar esta clase y nada, para nosotros un orgullo que haya colegas tan comprometidos buscando internet en casa de vecinos para poder dar la clase. La verdad que muestra un poco el espíritu que queremos recuperar los médicos, por ejemplo, organizándonos en el círculo y tratando de llevar adelante estas actividades de capacitación. Así que al cierre vamos a dar un saludo a cargo del doctor Gustavo Quinteros. Ahora bienvenidos nuevamente a este cuarto módulo. Ahí la doctora Graciela Rubín nos va a decir sobre el tema de la asistencia y algunos datos nuevos. Avisos parroquiales. Los avisos parroquiales cuando vos quieras, Graciela. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias, José y bienvenida nuevamente Marisa con nosotros. Por favor, a diferencia de las otras clases, como no vamos a tener un recreo porque el contenido es muy importante y mucho, vayan escribiendo en el chat a medida que ingresan su nombre, número de documento y número de matrícula y el correo electrónico. Y recuerden que van a disponer de todos los materiales que se han compartido en estas clases, tanto de las presentaciones de PowerPoint como de la bibliografía, los resúmenes y los videos de YouTube, las grabaciones de las clases. Esto va a quedar en una carpeta de Google Drive que va a ser compartida con ustedes, con todos los cursantes y va a ser de utilidad para recordar y para seguir aprendiendo y para quienes quieran rendir el examen. Al final vamos a comentar el tema nuevamente de cómo vamos a hacer con el tema del examen. Así que bueno, nuestro agradecimiento también al Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, que nos facilita su oficio y también el uso de la plataforma de Zoom para que ustedes puedan recibir estas clases. Marisa. Gracias José, gracias Graciela, como les dije anteriormente, para mí es un gusto estar con ustedes y poder brindarles este material que sirve mucho más que nada para pediatría, que suele ser a veces algo... Siempre está pediatría flojo o un poco con miedo, más que nada los que hacen adultos. Pero bueno, espero que les sea práctico y que les sirva. Hoy los voy a marear y les voy a dar un shock de muchas cosas, para decirlo así, en cuanto a temas que son interesantes. Vamos a comenzar con uno que es bastante largo, tedioso, tiene muchos conceptos, pero quiero que al terminar la clase hagamos una evaluación y vemos qué nos queda claro de shock en pediatría, qué tiene algunas diferencias con el adulto. Vamos a hablar de un poco de epidemiología. Podemos decir que en el año 2018 la Organización Mundial de la Salud informó que en el año 2017 fallecieron alrededor de 6 millones de niños menores de 15 años. El 85% era antes de los 5 años. Las principales causas de muerte fueron las complicaciones de parto prematuro, neumonía, asfixia neonatal, traumatismo, diarrea y la malagia. Cuatro se lo denominó como asesino de los niños, que era catalogado de esta manera para la ONS. Está neumonía, malaria, diarrea y traumatismo. La ONS señala que la mitad de las defunciones mencionadas podrían haberse evitado con medidas sencillas, de bajo costo y alcanzables para la gran mayoría del personal asistencia. Este cuadrito se los mostré cuando hicimos la clase de paro y sabemos que eran tres las causas principales que podía llevar al niño a un paro. Fíjense que yo les marqué en cuanto a circulatorio el shock, que producía una insuficiencia cardiopulmonar y paro. Ahora está la suerte, como dice mi jefa, antes de cruzar la terapia intensiva en la sala de shock. Bien, este es un pacientito, podemos ver como en el trance de un poco, me voy a borrarse la imagen, pero en estado de shock. Miren cómo puede llegar a quedar un niño en estado de shock. Este es el caso de un shock séptico. Cosas me debo plantear, frente a qué escenario estoy, qué hago, en qué orden, cómo, cuándo, por qué. Vamos a definir lo que es shock. Es el estado crítico que resulta de una inadecuada administración de oxígeno para satisfacer los requerimientos metabólicos de los tejidos. Según su causa o mecanismo pueden clasificarse y ocurrir por volumen sanguíneo o una capacidad de transporte de oxígeno inadecuado, como en el caso del shock hipogolémico, distribución inadecuada del volumen de flujo sanguíneo, como el shock distributivo, y mala contractibilidad cardíaca, shock cardiogénico, flujo sanguíneo obstruido, shock obstruido. Fisiopatológicamente, el shock es un estado de fallo agudo de la producción de energía intracelular con una insuficiente generación de ATP, que es la principal fuente de energía para todas las actividades celulares. Entonces, ¿qué podemos decir? Cuando el suministro de oxígeno hacia los tejidos no es adecuado, es decir, si esa privación persiste, se va a producir una insuficiencia o difunción orgánica, en el cual las células usan el metabolismo anaeróbico para producir energía, generando de esa manera ácido lácteo, que solo puede mantener una función célula limitada. Por lo tanto, un aporte adecuado de oxígeno a los tejidos va a depender de qué. El flujo sanguíneo adecuado, como por ejemplo el gasto cardíaco, suficiente contenido de oxígeno en sangre, y la distribución apropiada de ese flujo hacia los tejidos. En los niños sanos, con requerimiento metabólico normal, la sangre arterial tiene más oxígeno. Por lo tanto, los tejidos van a extraer un mayor porcentaje de oxígeno. ¿Pero qué pasa si esa demanda aumenta o disminuye? Se produce lo que nosotros llamamos un punto crítico. ¿Y esto va a depender de qué? Este oxígeno es entregado en el sistema cardiovascular, y ya se sea menos entrega o menos consumo. Se produce lo que sería ese punto crítico del estado de choque. El paciente entra en un fallo cuando pasa esta situación. Fisiopatología. ¿Un poco sanguíneo adecuado a los tejidos? Decimos y todos sabemos y conocimos teóricamente que el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco es directamente proporcional a sus dos componentes. Fíjense que acá marca una diferencia en cuanto a pediatría. El gasto cardíaco puede aumentar por un incremento de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico de ambos. Los lactantes y niños tienen un volumen sistólico muy reducido con una capacidad limitada para aumentarlo. Entonces, ¿de qué va a depender esto? Va a depender específicamente de la frecuencia cardíaca para mantener el gasto cardíaco. ¿Se entiende? Eso pasa en pediatría. El volumen sistólico es la cantidad de sangre que el corazón expulsa por lápido y depende de tres factores. Precarga, contractibilidad y poscarga. Teóricamente, ya después vamos a arrancar bien lo que es la diferencia entre cada shock, pero debemos entender qué es la precarga. Simple, es el volumen de sangre en el que el ventrículo antes de la contracción. Si yo tengo una precarga inadecuada, esto puede resultar por un volumen sistólico bajo o por un gasto cardíaco bajo que se puede producir de acuerdo a si tengo una hemorragia, una deshidratación, una vasodilatación y puede causar esa precarga inadecuada. ¿Qué pasa si esa precarga inadecuada baja? Lleva lo que nosotros llamamos el shock hipogolémico. Pero si es alta, puede producir un fallo cardíaco con gestión. Otra cosa que debemos tener en cuenta antes de entender lo que es shock es la mala contractibilidad neocárnica, denominada difunción neocárnica. Afecta el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Esto puede producirse por un problema intrínseco de la función de bomba o como una anomalía adquirida. También puede obedecer a trastornos metabólicos como tóxicos o hipoglúceos. ¿Qué puede llegar a ocurrir cuando pasa esto? Un shock cardiogénico. Bien. Otra situación a entender es la postparta que consiste en la resistencia a la que el ventrículo ella está. Y puede aumentarse en casos de anomalías valvulares como es una estenosis aórtica o una hipertensión arterial. Suele ser una causa inusual de bajo volumen sistólico y bajo gasto cardíaco. También produce lo que sería un shock cardiogénico. En cuanto a la distribución apropiada del flujo sanguíneo a los tejidos, debemos entender que este factor va en función al tamaño de los vasos sanguíneos que irrigan a un órgano específico. Se conoce como lo que nosotros sabemos que es la resistencia vascular. Si el vaso sanguíneo es grande, la resistencia vascular es baja y viceversa. Los tejidos ajustan la resistencia vascular para regular localmente el flujo sanguíneo y cumplir los requerimientos metabólicos. Por lo tanto, si la resistencia vascular aumenta en una vasocontricción o disminuye en una vasodilatación de forma anormal, la distribución de ese flujo puede verse afectada. Incluso, ¿qué más? El gasto cardíaco puede estar adecuado. Los vasos sanguíneos también tienen mecanismos de confianza. Bien. Entonces, ¿qué hace el cuerpo ante esta situación fisiopatológica? Rápidamente se ponen en marcha mecanismos compensatorios. Incluye en el siguiente orden. Primero, una taquicardia que consiste en el signo más precoz. Recordar que gasto cardíaco habíamos dicho que era volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Pero en un pediátrico la taquicardia tiene un límite que yo se lo pasé a la clase pasada y ya lo vamos a ver más adelante cuáles serían los valores límites. Y acuérdense que habíamos dicho que el gasto cardíaco en pediatría estaba específicamente a expensa de la frecuencia cardíaca más que del volumen sistólico. Aumento de la resistencia vascular sistémica por una vasocontricción. El objeto es redireccionar el flujo hacia los órganos vitales como es sistema nervioso y corazón y a los órganos no vitales como es riñón, intestino, músculo. Y se debería a un aumento selectivo de la resistencia vascular sistémica. También se produce un aumento de la intensidad de la contractibilidad cardíaca. Aumento del tono del músculo lixovenoso con el fin de mantener la precarga. Aumentar el retorno venoso al corazón. ¿Entienden? Perfecto. Entonces, puesto en marcha el estado fisiopatológico del shock, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el mínimo nivel que compromete? Este estado de perfusión visular inadecuada limita el metabolismo aeróbico de las células. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Y la célula para funcionar, vuelvo a repetir, y mantener las funciones del medio interno, ¿qué requería la producción de ATP? Y acá hay otro factor que nosotros también hacemos hincapés, que es si su función no es llevada a cabo, la deficiencia de concentración entre el espacio inter y extracelular de sodio provoca que ingrese a la célula y atrae más agua, generando edema y por consiguiente la muerte celular. Además, tener en cuenta que el piruvato no puede ser metabolizado en la mitocondria de la cetilcolina, por lo que se deriva a una vía anaeróbica y produce lactato. ¿Qué pasa con el tema de la tensión arterial? La tensión arterial es la última señal que nosotros tenemos. En los niños, disminuye el gasto cardíaco, la resistencia vacular sistémica, aumenta de tal manera que la tensión se puede mantener normal, por lo que la hipotensión es un signo tardío. En un shock hipovolémico se manifiesta cuando se compromete el 20% de la bolemia. Cuando el compromiso primario se produce en las resistencias vascular sistémicas, por ejemplo, en el caso de una sepsis que es muy común en pediatría o una anafilaxia, baja, por lo que la tensión arterial diastólica disminuye y la tensión arterial diferencial aumenta. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos periódica? Cuando la resistencia vascular sistémica no puede aumentar más, la tensión arterial empieza a caer, por lo que el suministro de oxígeno a los órganos vitales se ve gravemente afectada. En última instancia, el suministro de oxígeno al miocardio deja de ser adecuado y es lo que ocasiona una difusión miocardia. Por lo tanto, va a dar lugar a un colapso cardiovascular con el consiguiente parocardio. Y ya van a ver todo este palabrerío que les estoy diciendo, por eso es que la tensión arterial para nosotros es la última señal que cuando yo ya tengo un paciente shock hipotenso estoy ante un paro minero. ¿Cuáles serían los mecanismos compensatorios dentro de este estado de shock? Aumento de la frecuencia cardíaca a nivel del corazón se produce un ataque cardíaco. ¿Qué pasa con la resistencia vascular sistémica? Tengo piel, ¿cómo va a estar? Fría, pálida, marmoria y sudorosa. La circulación periférica, el relleno capilar se prolonga. Pulsos periféricos van a estar débiles con un acortamiento de la tensión arterial diferencial. Cuando aumenta la resistencia vascular sistémica esplánica y renal el paciente a nivel renal va a tener oliguria, a nivel intestinal vómitos y lío. Hay una autorregulación cerebral en la cual el paciente comienza a estar en un estado mental alterado con ansiedad, desorientación, disminución del nivel de conciencia incluso hasta coma. Bueno, acá podemos resumir rápidamente y después vamos a diferenciar cuál sería la clínica de este tipo de paciente. Taquicardia, taquipnea, relleno capilar prolongado y el colorido de la piel. Esto es muy común verlo en pediatría. ¿Qué pasa en este caso en una clínica de shock? Hay alteraciones de los pulsos periféricos. Su presencia y calidad está relacionada con la tensión arterial. ¿Dónde vamos a tomar el pulso? Radial y vial posterior y inferior que son los periféricos. ¿Bien? Hipotensión a tener en cuenta en los niños la hipotensión no define el estado de shock. Define al shock como hipotensivo pero no el estado de shock. ¿Se entiende? ¿No? Y marca un factor pronóstico. Recordar siempre los signos vitales. Acá se los vuelvo a traer y digo que la frecuencia cardíaca más de 200 está aumentada. Acá estamos con una taquicardia de 1 a 2 años más de 180 preescolar más de 140 escolar más de 120 y adolescente más de 100. Recuerden que pasando estos valores ya estoy ante una taquicardia supraventricular. Hasta 200 se puede considerar como una taquicardia sinusal igual que en los niños 180. La frecuencia respiratoria está alterada van a tener más de 60 con una taquinera de 1 a 2 años más de 40 preescolar más de 34 escolar más de 30 y adolescente más de 20. Recordar que la tensión arterial de 1 a 2 años es menos de 70 esto estamos hablando de signos de hipotensión de 1 a 10 años menos de 70 vamos a sacar sacar la formulita de edad por 2 en años más de 10 años menos de 90 para decir que está hipotensivo. Palpar pulso periférico no sugiere una tensión por encima del percentil 5 ojo con eso y si yo tengo que clasificar el shock lo voy a clasificar en shock compensado hipotensivo y ojo porque si yo estoy ante un paciente con shock compensado posiblemente no las pase a un hipotensivo pero el minuto con un hipotensivo es un paro cardíaco inminente en pediatría. Bien podemos decir que el shock es un proceso continuo donde los signos y síntomas van apareciendo según su orden y esto es resumido para que tengamos en cuenta que en el primer tiempo de shock ¿cómo va a estar el paciente? ¿va a estar taquicárdico? Los pulsos periféricos están disminuidos y se comienza a prolongar el relleno capilar. Ojo ¿no? En el segundo tiempo del estado de shock el paciente va a estar taquicárdico y va a tener una taquimnea en aumento. El tercer tiempo tenemos pérdida de los pulsos periféricos y acá comienza el signo de hipotensión y disminución de la conciencia. Ojo yo ya tengo que saber reconocer el estado de shock en el primer tiempo para evitar llegar a un paro cardíaco ¿se entiende? Y el cuarto tiempo ya el paciente está con una bradicardia y pulso central estéril es decir que el paro cardíaco inminente. ¿Sí? Bien. Se entiende hasta acá. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de shock. ¿Cuál serían las causas de un shock hipogolémico? Gastroenteritis quemaduras hemorragias aporte hídrico insuficiente y una dureza hipoglótica. En el caso del cardiogénico una cardiopatía congénica que tenemos mucho en pediatría neocarditis por virus tenemos un montón neocardiopatías y también arritmias. El distributivo sepsis anafilaxia lesión de la médula espinal el obstructivo un neumotor a exatención taponamiento cardíaco embolia pulmonar lactantes con cardiopatías congénitas como por ejemplo el caso del ductus dependia que es muy frecuente. ¿Qué serían las consideraciones de cada tipo de shock? En este caso vamos a empezar con el shock hipogolémico. es un tema largo pero traté de resumirlo lo más posible. Vamos a ver qué es los puntos claves de lo que nosotros debemos tener en cuenta el shock hipogolémico. Es el tipo más común de shock de la pía. Habíamos dicho que puede deberse a pérdida de líquido extravascular como una diarrea y deshidratación que ojo que tenemos un montón en esta época. pérdida de volumen intracelular como una hemorragia post-trauma generalmente esto que va a provocar una disminución de la precarga y por ende del gasto cardíaco. Requiere una reanimación con líquido adecuada con bolos que van a superar el volumen de déficit intravascular estimado. La taquimnea se presenta como una compensación respiratoria para mantener el balance ácido-base. Se entiende. Resumido el shock hipovolémico. Vamos a ver en cuanto al distributivo. Hace referencia a un estado clínico caracterizado por una reducción del volumen sistólico de la resistencia a perdión vascular sistémica que eso va a provocar una disminución del flujo y del volumen sanguíneo. ¿Qué va a incluir? Shock séptico tenemos un montón en pediatría, anafiláctico tenemos mucho y el neurogénico poco pero está. Generalmente neurogénico post-trauma hemos tenido por lesión medular. En el shock séptico es la causa más frecuente del shock distributivo y anafiláctico también puede existir un incremento de la permeabilidad capilar lo que va a provocar una pérdida del volumen del espacio contra la vascular es decir en cuanto a la precarca el shock neurogénico existe una pérdida del tono simpático que provoca una vasodilatación con ausencia de los mecanismos compensables incluyendo esto se asocia con una bradicarnia que tengo que tener en cuenta en cuanto al shock séptico por los mecanismos inflamatorios de la sepsis se va a alterar la distribución del flujo por una bajada de la resistencia vascular sistémica con el fin de mantener la tensión arterial y aumentar el gasto caro es decir que en la primera fase del shock distributivo por sepsis el niño puede presentar un descenso de la resistencia vascular sistémica con la un delito del shock del niño a nivel de la piel que va a provocar en las extremidades calientes rubicundas y los pulsos periféricos saltones estoy ante la presencia de un shock caliente ojo porque a veces nos cuesta diferenciar este estado del shock y nos confundimos y no sabemos y que posteriormente puede llegar a venir el hipotensivo y el paciente se nos muere entonces es importante saber que existe esta fase en el shock séptico cuando progresa la hipovolemia o la distribución miocardica va a producir un descenso de ese gasto cardíaco para compensar se pone en marcha un mecanismo que aumenta la resistencia vascular sistémica al aumentar predirecciona el flujo sanguíneo hacia los tejidos y la piel queda un segundo plano por lo tanto las extremidades se ponen marmorias frías y los pulsos débiles y ahí estoy ante la presencia de un shock frío ¿se entiende por qué tengo que saber diferenciar en el séptico cuando estoy ante un shock séptico? que puede pasar desapercibido en esta parte porque uno toca los pulsos y el paciente tiene pulso está en saltones está caliente y me puedo llegar a confiar en eso que posteriormente llego a un shock frío donde ya fíjense los pulsos comienzan a ponerse débiles y puede estar ante la presencia de un paro inminente las consideraciones en cuanto al anafiláctico que es frecuente también en pediatría es una respuesta multisistémica tiene muchas causas que puede ser una reacción grave por fármacos vacunas alimentos plantas venenos o cualquier otro antígeno se pone en marcha la cascada de mediadores inflamatorios entonces produce una venodilatación vasodilatación arterial con aumento de la permeabilidad capilar y hay una vasocontricción pulmonar por lo tanto ¿qué va a pasar? se va a reducir la precarga pero además se aumenta la poscarga del ventrículo adere y disminuye la precarga del ventrículo izquierdo entonces miren esto mucho palabrerío de explicar el poscarga y los mareos miren esto es para resumir un inicio agudo agudo minutos o horas de un síndrome que afecta la piel o mucosa el paciente puede estar ante la presencia de una urbicaria generalizada ¿sí? prurito eritema edema de labio o de úvula ¿sí? o de la lengua junto con al menos uno de los siguientes miren hay compromiso respiratorio el paciente está con una disnea sibilancia estridor disminución del flujo respiratorio puede estar hipoxémico descenso también de la presión arterial ¿sí? donde están con síntomas asociados por discusión organica como una hipotonía un síncope o una incontinencia ¿se entiende? eso sería el inicio agudo de un shock canafiláctico así así de precario o poscarga no me voy a acordar pero esto seguro sí me voy a acordar podemos tener una segunda parte en donde tengo una aparición rápida esto puede ocurrir en minutos o algunas horas dos o más de los siguientes síntomas ante la exposición del alergeno afecta la piel y mucosa como habíamos dicho que decíamos que tenía edema la urticaria etcétera hay un compromiso respiratorio también hay un descenso de la presión arterial o síntomas asociados a una disfunción y comienzan síntomas gastrointestinales como dolor abdominal tipo cólico y pódulos en la tercera fase podemos tener o encontrarnos cualquiera de estas tres pueden aparecer si se entiende ¿no? ante un shock anafiláctico la tercera es el descenso de la presión arterial el minuto o algunas horas tras la exposición al alergé ¿no? el lactantilillo niño puede presentar una presión arterial baja o descenso superior al 30% de la sistólica está claro ¿no? en adulto la presión arterial sistólica inferior a 90 o descenso superior al 30 respecto a la basa criterio diagnóstico clínico es muy probable la anafilaxia con uno de estos tres se entiende ¿no? los maría con precarga y poscarga pero estos tres no me tengo que olvidar porque cualquiera puede aparecer cualquiera bien ¿ahora qué hacemos? estamos frente a un shock y ¿cómo nos dimos cuenta que estoy frente a un estado de shock? volvemos a lo que yo les remarco siempre y en la clase mía lo van a ver que es la evaluación inicial el triángulo de evaluación pediatra habíamos dicho que era lo que miro y escucho sin tocar al paciente no nos lleva más de 10 segundos reconocer ¿se acuerdan? la apariencia respiración y circulación esto no me va a decir que tiene el paciente pero sí lo que necesita ¿está claro? ¿no? ¿cómo seguimos avanzando en cuanto a la evaluación primaria? vía aérea buena ventilación circulación déficit neurológico exposición provee una secuencia de actuación que nos va a permitir reconocer cada punto problemas e ir a su resolución lo que es más rápido posible ¿se entiende como les dije en la clase pasada? por lo tanto ¿sí? ante nuestro paciente en shock nunca olvidemos que evaluar tanto primaria secundaria y el diagnóstico identificar e intervenir ¿sí? lo vuelvo a traer que siempre lo voy a remarcar en cada clase es importante la evaluación primaria y el ABC y habíamos dicho como les expliqué anteriormente voy resolviendo el A veo el B si tengo algo que resolver resuelvo el B y así sucesivamente esto fíjense en cuanto a la evaluación primaria rápidamente el A por lo general en el shock hipovolémico vamos a hablar ahora de cada uno diferente va a presentarse por lo general la vía aérea está permeable puede aviar o al menos el nivel de conciencia que esté considerado o afectado ya sabemos que puede estar permeable puede no estar permeable y voy haciendo la intervención que ya se los voy a mostrar más adelante en cuanto al B en el hipovolémico taquimnea sin aumento del esfuerzo respiratorio o sea estoy ante la presencia de una hipernea ¿qué pasa con el C en el shock hipovolémico taquicárdico? y la presión arterial sistólica adecuada con un acortamiento de la diferencia hipotensión sistólica con un acortamiento de la presión ¿se entiende? pulsos periféricos débiles o no palpables pulsos centrales débiles o normales un relleno capilar prolongado piel sudorosa marmoria pálida fría las extremidades distales están pálidas cambio en el nivel de conciencia y oliguria ¿sí? eso en cuanto al shock hipovolémico que es muy frecuente y especialmente post-trauma te los dejo esto es del PALS lo último que tuvimos analizando y fíjense que ahora en más voy a dejarle cada uno de los estados de shock en los que van a entrar a dormir ¿qué pasa en cuanto al shock séptico? por lo general va a estar permeable o al menos dependiendo del nivel de conciencia ¿qué va a pasar con el séptico en el B? hay una taquinea sin aumento del esfuerzo respiratorio ¿bien? pero puede ser que este paciente esté como está séptico ante la presencia de una neumonía o está por desarrollar una dificultad respiratoria aguda o un edema pulmonar cardiogénico el sé va a estar taquicárdico o bradicárdico ¿se entiende? pulsos periféricos muy saltones o disminución de los pulsos el llenado capilar va a estar rápido o lento la piel caliente acuérdense que habíamos dicho que en cuanto al shock frío y al shock caliente que habíamos dicho que la piel podía estar rubicunda y los pulsos saltones hipotensión con aumento de la presión diferencial el séptico ante la presencia de un shock frío puede existir normotensión también cambios del nivel de conciencia fiebre o hipotermia que también puede ser un signo de sepsis en cuanto al anafilático el angioedema la tumefacción del rostro que es causada por intensión de la lengua que eso se debe a la salida del líquido etc puede cursar una dificultad respiratoria con estridor por una constricción de la vía respiratoria por respuesta inflamatoria en el sé puede estar hipotenso por una vasodilatación una hipovolemia un gasto cardíaco disminuido también taquicármico puede presentar ansiedad agitación y al examen la urticaria por la liberación de las vitaminas ¿sí? ¿se entendió? se los dejo lo van a leer tranquilo y así van a poder diferenciar qué voy a encontrar en cada uno de los estados de shock ahora ya reconocí el shock ¿qué hago? ¿cómo lo hago? ¿por qué? ¿sí? ¿cuál es el daño que puede producir a este paciente los objetivos para tratar el shock son los siguientes mejorar el suministro de oxígeno equilibrar la perfusión tesular y el requerimiento metabólico revertir las anomalías de perfusión mantener la función de los órganos evitar la progresión hacia el paro cardíaco por lo tanto voy a posicionar el paciente oxigenar ventilar dependiendo si el paciente requiere o no un soporte de la vía aérea establecer un acceso vascular reanimación con líquidos monitorización reevaluaciones frecuentes y obtención de muestra para laboratorio y medicamentos si lo requiere ¿sí? ahora reconocí el shock ¿qué hago? ¿cómo lo hago? ¿por qué? ¿y podré hacer daño a mi paciente? vamos a ver cada una y esto se los dejo escritos para que no nos olvidemos más en el A rápidamente ¿qué debo hacer? le coloco oxígeno a nuestro paciente valorar si la vía aérea está despejada sostenible a pirosecreciones y considerar la ventilación con presión positiva o intubación si requiere el paciente ¿sí? ¿qué pasa en el B? colocamos la monitorización valoramos la frecuencia respiratoria la dificultad si estamos ante la presencia de una dificultad respiratoria ¿sí? ¿y qué vamos haciendo? vamos a identificar e intervenir en cuanto al C colocamos accesos vasculares siempre en la emergencia se cuenta con un acceso vascular inicialmente se debe intentar el acceso intravenoso periférico en lo posible se deben colocar dos vías de buen calibre si no se encuentra en cinco minutos considerar intraoxia en el caso de hipotensión ¿sí? se espera 90 segundos para realizar la vía intraoxia iniciar la reanimación con líquido esto les puede interesar en la primera línea ¿qué vamos a hacer? cristaloides isotónicos solución fisiológica o rínger lactate ¿a cuánto le voy a pasar? a 20 mililitros por kilo lo voy a hacer en 5 a 20 minutos en caso de no tener una adecuada respuesta consideran un segundo bolo siempre descartar signos de sobrecarga ojo cuando empezamos a hidratar a los pacientes chiquititos más todavía ¿sí? vamos a ocultar y vemos que no haya estertores a nivel pulmonar o hepatomegalio o una incurgicación yugular ¿sí? si se sospecha un shock cardiogénico la exposición se realiza entre 5 a 10 mililitros por kilo a pasar en 10 a 20 minutos ¿se entiende? ojo con esto yo sospecho que es cardiogénico ya la expansión no es la misma como puede ocurrir en el resto de los shocks ¿sí? porque lo pueden charcar y llegar a producir peor y más daño bien esto se lo traigo para que lo vean rápidamente que debo hacer el reconocimiento coloco oxígeno el acceso resumimos vascular en el caso en el caso del shock séptico una vez que yo ya hice el reconocimiento coloque oxígeno le coloco una vía tengo que empezar a pasar el antibiótico bueno y ahí vamos viendo si el paciente requiere o no drogas vasoactivas la resucitación debe hacerse con una forma proactiva de una manera y tiempo sensible ¿bien? y miren este cuadrito que les traigo en 60 minutos tengo que tratar de que ese paciente ya esté resuelto identificar yo ya sé qué voy a hacer miren reconocer la alteración del estado mental la perfusión iniciamos el oxígeno con oxígeno colocamos si necesita una vía intra ósea o intravenosa empezamos a hacer todo lo que hacemos en el primer minuto lo que nosotros llamamos minuto pero rápido lo tengo que hacer rápido inicia la resucitación con bolos a 20 acá se lo resumo 20 mililitros por kilo con isotónicos o albumina al 5% a 60 mililitros por kilo cuando la perfusión mejora o aparezcan rales o hepatomegalia ahí me tengo que detener corregimos si tiene una hipocalcemia o una hipoglucemia y empezamos con los antibióticos entonces a los 5 minutos ya tengo que empezar con la hidratación de este paciente la expansión perdón y el uso de antibióticos en el caso de que estoy en la presencia de un shock de un shock séptico ¿qué puede ocurrir? que ese paciente no tenga respuesta a los líquidos entonces estoy ante la presencia de un shock refractario al fluidos ¿qué voy a hacer? comenzar con hipnotrópicos epinefrina usar atropina quetamina quetamina intravenosa o intra ósea para lograr una vasocontricción adecuada y asegurada y para mantener una vía aérea segura titular la epinefrina ¿cómo la voy a titular? 0,05 0,05 a 0,3 para el shock frío y la noreprina fina para el shock caliente 0,05 miligramos por kilo ¿sí? si en este caso yo empiezo con todo esto y a los 15 minutos no tengo respuesta porque puede ocurrir estoy ante la presencia de un shock refractario apatecolamina debemos iniciar con corticoides y hay riesgo de insuficiencia y el paciente deberá estar en un lugar para condenarlo ¿se entiende? es decir que en una hora yo más o menos 15 minutos yo ya tengo que resolver que tiene este paciente y reconocer el estado de shock para comenzar a actuar bien vuelvo a remarcar la reanimación con líquido y cuál sería el límite si el paciente mejora signos de sobrecarga habíamos dicho que en el caso de shock hipovolémico pensar que si el shock es grave la reanimación con cristaloide tiene que reemplazarse ¿sí? por hemoderivados para no agravar la acidosis y la coagulopatía ¿se entiende? o sea si yo estoy con un politrauma ingreso a la sala de emergencia yo directamente sospecho que estoy ante la presencia de un shock hemorrágico empiezo con hemoderivados la pérdida de líquidos se ha subestimado si hay pérdida constante de líquido considerar agravantes que requieren otro líquido por ejemplo un tercer espacio o podemos utilizar alguna la etiología del shock puede ser errónea ojo con eso entonces es importante sentarnos leer tranquilo diferenciar saber porque el estado de shock es un estado crítico es un estado en el cual si yo no lo reconozco el paciente puede morirse en pediatría tiene chicos se los puedo asegurar una evolución muy rápida y ni les digo el shock séptico considerar el uso de inotrópicos a los 60 minutos de iniciada la asistencia tras iniciar el tercer vuelo bien especificidad vamos a resumir y ya vamos cerrando fíjense en cuanto al shock séptico trabajar en lo que llamamos la hora de oro que además de las medidas antes mencionadas hay que tomar cultivo y administrar antibióticos que es lo importante del hipovolémico corregir el medio interno restaurar la bolemia primero volumen luego osmolaridad y luego el pH en cuanto al anafiláctico administrar adrenalina intramuscular en dosis de 0,01 miligramos por kilo es acuérdense cuando les di la clase de paro de la dilución una en nueve una en mil eso es lo que yo voy a tomar y cuánto le voy a pasar de esa dilución una en mil que es un centímetro de adrenalina en nueve de solución de esa dilución habíamos dicho que era ¿cuánto? una décima por kilo el límite superior que puede utilizar la adrenalina es 0,5 miligramos que es media es importante revalorar siempre a nuestro paciente calidad de pulsos centrales y periféricos perfunción cutánea tibia con relleno capilar más o menos de dos segundos el estado mental que siempre esté normal producción de orina más de un mililitro por kilo hora está claro el laboratorio que le voy a pedir a este tipo de paciente es citológico glucosa gasometría ácido láctico electrolito urea creatin transaminasa con milirrubina coagulación fibrinógeno dímero D PCR y prolactina el dímero D el fibrinógeno lo estamos usando también para acuérdense los síndromes que tenemos post-COVID entonces agregamos el dímero D y el fibrinógeno porque también estos síndromes post-COVID se nos han presentado como estado de ser no dudo que lo van a hacer bien seguro que sí así que espero que les haya quedado claro traté de resumir lo más que pude porque son clases muy largas yo en realidad en una clase pero les saqué lo más interesante que ustedes deben saber en cuanto al manejo del show lo puntual ¿se entendió chicos? ¿alguna duda? Se entendió excelente Marisa si en el chat aparecen dudas las voy comentando perfecto dale gracias Erita muchas gracias vamos a continuar entonces porque hoy tenemos un día intenso hasta ahora los comentarios son excelentes muy claros bueno me alegro que les quede claro porque saber diferenciar los diferentes tipos de shock es muy importante recuerden que tengo que actuar rápidamente porque de esa manera le voy a salvar la vida al paciente se los puedo asegurar vemos muchos shock séptico nosotros como en hospitales de trauma vemos muchos shock hipogolémicos por trauma y ahora ni les digo todos los que estamos viendo en cuanto a deshidratación entonces se los dejo esta clase para que la lean tranquilo y puedan de esa manera diferenciar lo puntual solamente que es lo que tienen que saber espero que no los haya mareado con la precarga y cocarga porque eso sinceramente aburre un poco vamos a continuar con otro tema que es crisis convulsiva en pediatría Marisa si se ve te interrumpo dos segundos primero te quería avisar que Nicolás nos avisó que te sacaba de pantalla para que se estaba cortando al comienzo de la clase ah bien 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 perfecto nosotros ahora cortamos y también salimos de pantalla le quería aclarar a todos que bueno es eso que de repente aparece tu velocidad del sonido aparece como si estuvieras con un shock hipovolémico y a veces como si tuvieras con una taquicardia a veces sale más despacio y a veces sale más tarde te quería avisar pero salvo eso las imágenes están saliendo perfecto y eso del sonido se entiende perfectamente no altera la clase así que te quería contar entonces ¿se ve esta José? ¿se ve esta clase? sí listo listo vamos a otro tema importante que es la crisis convulsiva que es muy frecuente en pediatría que es una crisis convulsiva son descargas eléctricas neuronales que tienen manifestaciones clínicas variadas de origen multifactorial y que se asocia a trastornos clínicos representa un evento de inicio brusco autolimitado caracterizado por una actividad muscular excesiva bien y nosotros podemos ver este cuadrito para que lo vean cuál sería la etiología múltiple los dejo para que si no me voy a detener a cada uno pero miren infecciosas neurológicas tóxicas les queda todo esto para que sepan que todo esto puede producir una crisis en un niño miren en los neonatos lactantes y adolescentes este dibujito son las áreas en las cuales se ve afectada el cerebro de acuerdo a los tipos de convulsión ahora vamos a entrar en el tema que puedo marear un poco pero tenemos que empezar a diferenciar cada una de las crisis y saber qué tengo por ejemplo si yo voy a clasificar voy a decir que estoy ante la presencia de crisis parciales qué serían las crisis parciales dos tipos simples y complejas después tenemos lo que serían las crisis parciales que pueden evolucionar generalizadas y por supuesto las crisis generalizadas que pueden ser convulsivas y no convulsivas como por ejemplo ausencias mioclonías mioclonías tónicas clónicas o tónicas clónicas por separado o las atónicas ahora vamos a ir viendo cada una de ellas en cuanto a convulsiones focales las convulsiones focales son parciales tienen lugar cuando se produce una función eléctrica anormal en una o más zonas del lado del cerebro una o más zonas del cerebro se afectan el niño puede o no experimentar un aura antes que comience la convulsión existen dos tipos de convulsiones focales la focal simple y la focal compleja vamos a ver en cuanto a la focal simple la focal simple que es la que vemos muy frecuente que dura menos de un minuto el niño puede presentar diferentes síntomas independiente de la parte del cerebro que se afecte si el funcionamiento anormal del cerebro es el lóbulo occipital el niño puede sufrir alteraciones de la visión se limita a un grupo muscular aislado como dedos músculos mayores de brazos y piernas este tipo de convulsión el niño no pierde el conocimiento puede experimentar ¿sí? sudor náusea y palidez ¿vieron cuando a ustedes les dicen no porque uno tiene el concepto de que la convulsión pierde la conciencia perfecto acá se los cambio una focal simple puede no tener pérdida de conocimiento entonces puede tener como una desconexión pero no pierde el conocimiento ¿sí? esas son las simples ahora vemos lo que pasan con las complejas ocurren en el lóbulo temporal del cerebro suelen durar uno a dos minutos son un poco más largas que las anteriores pero son casi iguales pero acá la va a diferenciar de la simple porque el niño pierde la conciencia y puede presentar que ahogo chasquear los labios gritar llorar y cuando vuelve queda cansado que es lo que nosotros denominamos el post-ictal ¿sí? ¿se entiende? bien eso serían y que quede claro las focales simples ¿sí? y ahora vamos a pasar a las generalizadas afectan a ambos lados del cerebro existe pérdida del conocimiento ¿y qué va a incluir esta? convulsiones de ausencia donde tenemos el petit mal convulsiones atónicas convulsiones tónicos clónicas como el gran mal convulsiones mioclónicas espasmos infantiles y convulsiones febriles ¿se entiende la diferencia? ¿no? las focales simples y complejas y las convulsiones generalizadas que ya tenemos todas estas que las conocen vamos a empezar con ausencias miren esto es típico de la ausencia miren ese dibujito se los traje porque el niño queda así se caracteriza por un breve estado de conciencia alterado mirada fija la postura se mantiene durante la convulsión se quedan quietos van caminando miran la pared se quedan mirando la pared se quedan quietos pueden realizar movimientos de la boca o de la cara suelen ser raro pero generalmente con mirada fija no duran más de 30 segundos no recuerda lo que les sucedió con la actividad pueden ocurrir varias veces al día comienza entre los 4 y 12 años es decir que una ausencia que se ve muy común en pediatría en esta edad es muy frecuente puede ir en bicicleta y de pronto se cae y no sabe qué le pasó porque no recuerda el episodio y luego continúa con su actividad normal bien que es una convulsión atónica se produce por pérdida súbita del tono muscular puede caerse no responde y queda sin fuerza se desploma ¿sí? eso es lo que es la atónica no hay más que decir dentro de las convulsiones tónicas clónicas tienen 5 fases diferentes entre el cuerpo brazos y piernas flexiona que contrae se extiende se extiende y se sacude hay un periodo clónico donde hay una contracción y relajación de los músculos ¿sí? en este caso el paciente luego de pasada la convulsión entra en lo que sería el post y táctil muy bien dentro de lo que son las convulsiones mioclónicas tenemos movimientos rápidos o sacudidas bruscas de un grupo de músculos puede ocurrir varias veces al día o varios días seguidos esto es característico de estas mioclonías el niño no pierde la conciencia queda mirando y empieza a hacer movimiento de brazos y piernas ¿se entiende? esas son las mioclónicas y después tenemos los espasmos infantiles que ocurren en niños menores de 6 meses cuando se despierta o queda dormido suele presentar movimientos del cuello tronco piernas que duran pocos segundos puede ser un problema grave y tener consecuencias a largo plazo entonces hay que tener cuidado con los espasmos infantiles especialmente fíjense en el grupo etario en el que está menores de 6 meses es muy común que las madres consulten porque presentan movimientos del cuello así como un tic o tronco de las piernas esos son los espasmos infantiles y pasamos a nuestro broche de oro que es la convulsión febril que es muy común en pediatría se asocia con fiebre representa uno de los desórdenes neurológicos más comunes tiene una incidencia de un 4 al 5% y predomina en varones frecuente entre 6 meses y 5 años el 25% de los niños tuvieron alguno de sus padres con antecedente de convulsión febril las primeras crisis ocurren el 93% a los 6 meses y entre 6 meses y 3 años es muy frecuente las convulsiones que duran menos de 15 minutos se denominan simples no causan efectos neurológicos las que duran más de 15 minutos se denominan complejas y pueden producir alteraciones neurológicas ojo con esa es muy común y muy frecuente las febriles que duren muy poco pero ojo cuando una febril dura más de 15 minutos ocurren como un resultado de una predisposición genética frente a una membrana neuronal inmadura susceptible a elevaciones a elevaciones de la temperatura el 97% tiene convulsiones febriles simple o sea por suerte son las que duran menos de 15 minutos el 3% son las febriles complejas que duran más de 15 minutos una crisis repetida durante episodios febriles en este caso ya es para neurología ya lo vamos a ver queda claro con febril porque es muy frecuente en pediatría saber diferenciar entre las que duran menos de 15 y más de 15 minutos eso me tiene que quedar claro porque estas pueden producir daño neurológico no así la de menos de 15 minutos en el rango etario no olvidar que entre 6 meses y 3 años hasta 5 años es normal una convulsión febril hay otra cosa de decir de convulsión febril muchas veces dice la mamá ¿les toman la fiebre? no tienen 37 y presenta el episodio convulsivo ¿qué pasa? yo la tengo que considerar como febril a una febrícula sí porque llega al hospital le tomamos la fiebre y seguro que ahí subió a 38 o 39 hay niños que tienen el umbral muy bajo porque el cerebro del niño está en maduración entonces más susceptibles a estos cambios de temperatura y más cuando suben 39, 40 ¿sí? es más que nada por la inmadurez a nivel cerebral no hay otra causa pasamos a otro tema que es el estatus epilepsia es una de las crisis comercial que persiste por un tiempo prolongado estamos hablando de más de 30 minutos o distintas crisis que se repiten de modo que no existe una recuperación completa ustedes ven que un niño convulsiona sin parar durante 30 minutos o van a ver que empieza sacude hace una tónica clónica generalizada después queda como esa subentrante que le llamamos nosotros empieza a mover el brazo empieza a chasquear la cara los labios empieza a mover la cara entonces yo ahí tengo que considerar que el paciente desde que comienza a convulsionar hasta que cede todos estos episodios pasado los 30 minutos yo lo tengo que considerar un estatus epileptico en el 2015 el grupo de trabajo de la liga internacional contra epilepsia propuso una nueva definición que es la condición que resulta del fallo de los mecanismos responsables de las terminaciones convulsivas o el inicio de los mecanismos que conducen a convulsiones anormales prolongadas esto es lo que se harían las etapas del estatus epileptico estado epiléptico precoz va entre 5 y 10 minutos ojo acá ya tengo que empezar a abrir los ojos el establecido es entre 10 y 30 minutos el refractario ya entre 30 a 60 minutos y el estado epiléptico maligno cuando supera la hora signos y síntomas el paciente que va a tener mirada fija sacudidas brazos de pierna rigidez en su cuerpo pérdida de conocimiento pausas respiratorias pérdida de control de fíjera caída súbita no reacciona al ruido ni a la voz no reacciona a nada la mirada fija y parpadeos y puede estar somnoliento después que pase ¿cómo voy a hacer el diagnóstico de un estado convulsivo? el pediatra debe tomar la decisión de realizar estudios como PL TAC resonancia electroencefalograma dependiendo el tipo de convulsión la PL la voy a realizar la decisión debería ser tomada si el cuadro clínico puede conformar una infección o sea si es un niño menor de dos meses y que yo sospecho que estoy ante la presencia de una meningitis por ejemplo neuroimagen en un niño neurológicamente normal no se justifica la realización de TAC y resonancia electroencefalograma es poco el valor en predecir recurrencia de las convulsiones febriles o afebriles y decidir la necesidad de un tratamiento o a veces y esto es verdad porque hemos hablado con los especialistas la ansiedad del familiar puede hacer justificar la realización del electroencefalograma porque muchas veces ellos lo hacen por rutina para ver si no hay alguna alteración pero esto no quiere decir que yo cada vez que el chico compulsione le tenga que realizar un electroencefalograma lo mismo ocurre con la TAC y la resonancia la voy a hacer si se justifica si por ejemplo entró un paciente politraumatizado que convulsionó si tiene indicación de tomografía pero una convulsión febril no tiene indicación de realizar estudios tomográficos o resonancia o lo que fue el primer episodio de convulsión febril voy a aclarar esto nosotros los pediatras que hacemos directamente bueno tratamos de ceder la convulsión o la mayoría de las veces ya lo traen cuando la convulsión se dio porque es muy corta dura casi siempre como recalcamos menos de 15 minutos cuando no son complejas en ese caso lo dejamos en observación y lo mandamos a la casa no le hacemos absolutamente nada lo mismo podemos pedir un laboratorio para corroborar que no haya ningún proceso infeccioso dando vuelta y siempre y cuando teniendo en cuenta que no sea una convulsión compleja que yo tenga que intervenir o realizar una PL porque sospeche que ese paciente está con una meningitis pero si es simple que duró poco que lo trajo el padre que no hacemos nada lo mandamos a su casa y si vuelve a repetir la convulsión ya en el segundo episodio de convulsión febril si lo citamos a neurología porque es un niño que probablemente con cada episodio de fiebre repita la convulsión algunos neurólogos los suelen medicar no así todos eso depende del neurón y en cuanto a la tomografía se la hace en casos muy puntuales ahora vamos a ver que hacemos que nos interesa Marisa disculpame una de las cursantes Mariana nos pregunta si vos puedes poner la diapositiva anterior que entiendo que debe ser la de los síntomas y manifestaciones esta es esa capa nos decía bueno un segundito la anterior si si tranquila avísame cuando sigo bueno como no Mariana avísanos cuando ya esté bien dice que está bien gracias muchas gracias Mariana de nada vamos a continuar en algo que nos interesa todo que es el tratamiento de la convulsión miren entre 0 y 5 minutos que es la fase de estabilización vuelvo a remarcar siempre yo con mi ABC la evaluación primaria el ABC administrar oxígeno recuerden siempre que en un estado convulsivo la primer droga es el oxígeno coloco oxígeno monitoreo al paciente los signos vitales y voy a empezar a cronometrar el tiempo de la convulsión porque yo voy a tener en cuenta el tiempo que me dice el padre cuando lo trajo que me puede decir hace 15 minutos que está convulsionando en mi casa yo a partir de ahí le voy a sumar el tiempo que lo tengo en la sala de emergencia convulsionando o donde sea tomar muestras si se requiere de glucosa es muy importante en los niños tomar una glucosa recuerden que en menos de 60 miligramos por decilitro en este caso yo tengo que corregir la glucemia y cómo la voy a corregir a 2 mililitros por kilo de dextrosa al 10% porque es una de las causas de convulsiones y especialmente en los pacientitos más pequeños colocar un acceso intravenoso y tomamos muestra de sangre bien entre los 5 y 20 minutos sería la fase terapéutica inicial que voy a hacer en este caso benzodiazepinas tratamiento inicial de elección intravenosa intravenosa si tengo una vía lorazepam nosotros comenzamos siempre hay algunos que pueden decir diazepam pero las últimas pautas están diciendo también diazepam pero nosotros seguimos con el lorazepam 0,1 miligramos por kilo dosis y diazepam 0,2 miligramos por kilo dosis intravenosa sin acceso intravenoso puedo hacer el midazolam intramuscular 0,2 miligramos por kilo o intranasal 0,2 miligramos por kilo o diazepam 0,2 a 0,5 que es el rectal que utilizamos mucho en el periodismo se entiende porque muchas veces no tenemos esta meditación en la ambulancia podemos tener lorazepam y diazepam pero si yo no tengo un acceso intravenoso puedo comenzar con el diazepam intrarregal ¿se entiende? entre 20 y 40 minutos que es la segunda fase terapéutica o sea veo que el paciente a pesar de todo lo que le hice el lorazepam lo puedo volver a repetir entre unos 10 15 minutos si eso no tengo respuesta existe evidencia que puede optar por cualquiera de estas opciones y veo que pasado este tiempo no respondió a la medicación que le hice anteriormente puedo hacer fenitoína intravenosa a 20 miligramos por kilo dosis esto lo diluimos nosotros en 100 de solución fisiológica y lo pasamos por su herida ácido valproico 20 a 40 miligramos kilodosis o utilizamos el leve tiracetam 20 a 60 miligramos kilodosis si no están disponibles el fenogar vital 20 miligramos por kilo dosis ¿se entiende? eso es lo que usamos cuando ya estamos ante la presencia de un estatus epiléptico entre 40 y 60 minutos que es la tercera fase terapéutica tenemos el midasolam podemos utilizar bolos de 0,1 miligramos por kilo o una infusión continua de 0,1 miligramos kilo hora y ya nos vamos a droga que esto lo podemos hacer nosotros en la emergencia pero desde el prehospital o desde otros lugares que no puedo acceder a un pentobarbital utilizamos bolos de 2 a 5 miligramos por kilo o una infusión continua a 0,5 miligramos kilo hora tropofol 2 miligramos kilo 20 microgramos por kilo minuto y la ketamina dosis en bolo de 2 miligramos kilo infusión continua a 0,5 a 1 miligramos kilo hora este es el caso en el cual yo ya tengo que intubar al paciente porque todas estas drogas por supuesto que me lo va a deprimir entonces indicaciones de neuroimagen en la emergencia todo paciente con estado neurológico anormal o hipital persistente o déficit focal prioridad realizar TAC cerebral de emergencia según la academia de neurología de epilepsia o con antecedentes de traumatismo con signos de hipervención intracrania esas serían las indicaciones de TAC conclusión que podemos decir que es una urgencia neurológica requiere tratamiento agresivo urgente en el caso de una epilepsia inicio precoz de benzodiazepina mejora la moda y acorde a la duración entonces debemos administrar drogas por vías alternativas en el caso que no lo requiere especialmente si estamos en prehospital o midazolam que puede hacerse intranasal o intramuscular o el diazepam que se puede hacer intrarrectal penobarbital en el caso del uso neonatal también y no realizar TAC de rutina a todos los pacientes salvo indicaciones presas ¿se entendió chicos? ¿alguna duda hasta acá? Pareciera que está todo claro de vuelta si hay preguntas las trans decime perfecto pero digamos fue clarísimo Marisa la descripción de los distintos tipos de cuadros y la urgencia y el tratamiento creo que quizás esto debe ser una causa frecuentísima de consulta ¿no? muy frecuente nosotros te digo en la guardia no pasa una guardia que no tengamos convulsiones y a veces la guardia que cuando nosotros decimos bueno es el día de las convulsiones recibimos entre 7 y 8 por guardia a veces un poco más dependiendo viste o con febriles o niños que ya nosotros recibimos mucho los niños y ustedes pueden ver también que los pueden llamar a algún domicilio en el caso de los niños con problemas neurológicos también ¿no? pero hay guardias que decimos es el día de las convulsiones porque empezamos la guardia con convulsiones y la terminamos con convulsiones entonces un manejo que nosotros tenemos bastante claro en este sentido ¿sí? se los traje se los resumí de la mejor manera posible porque son temas largos no los quise aburrir es lo puntual y lo que tengo que hacer en cada caso ¿sí? tanto desde la parte prehospitalaria que la parte hospitalaria los comentarios Marisa dicen todo claro muy claro Gustavo nosotros los diabetólogos somos expertos en generar convulsiones es cierto vos sabés que tenemos muy querido por los neurólogos la cantidad de niños diabéticos que tenemos ¿no? porque tenemos un montón aunque usted no lo crea así que sí sí mucho 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 a veces vienen solo como convulsiones bueno vamos a pasar la ansiedad de la madre por querer bajar la glucemia que pasa y no hace pargar cada susto sí sí totalmente a veces uno tiene que manejar y más en pediatría es la madre y el niño a veces mucho es la ansiedad del padre a veces hacemos cosas por la ansiedad del padre les digo ¿no? pero hacemos lo que tenemos que hacer y a veces se hace un poco más por la ansiedad del padre sí es así bueno vamos a continuar con otro tema y nos quedan dos así que no sé si voy muy rápido pero son las ocho y veis bien vamos con algo que también nos interesa que es injuria eléctrica ¿eh? se ve ahí ahora sí perfecto bueno comenzamos con conceptos básicos y decimos qué es el daño que se produce cuando el organismo entra a formar parte de una corriente eléctrica con posibilidad de lesiones graves y de alta morbilidad ¿cuál serían esos mecanismos de lesión? de lesión tenemos eléctrico es el efecto directo de la corriente sobre los tejidos térmico conversión de energía eléctrica en térmica mecánica generada por una onda expansiva que va a generar una contracción muscular con traumatismo por caída en la Argentina se dice que mueren ochocientas personas por electrocución es decir el veinticinco por ciento son menores de diecinueve años en el departamento de una agencia en el hospital las injurias eléctricas representan el 1.5 de los accidentes el porcentaje de niños que han sufrido una injuria eléctrica y requieren ser hospitalizados es superior al resto de los accidentes el paro cardiorespiratorio prehospitalarios accidentales que ingresan al departamento de emergencia el quince por ciento son producidos por electricidad miren si será importante grupos etarios más susceptibles tenemos entre cero y seis años accidentes domiciliarios que son las de baja tensión menos de mil voltios ¿sí? y de trece a diecinueve años son las extra domiciliarias porque se trepan a los árboles o lo que sea son las de alta tensión cuando son más de mil voltios el mecanismo involucrado sería producción de calor lo que produce quemaduras y destrucción tisular superficial y profunda despolarización de las membranas celulares por lo tanto puede generar arritmias convulsiones y parálisis a lo cual debemos también agregar el trauma asociado por caídas y las quemaduras que es el compromiso respiratorio por inhalación de humo también ¿sí? Característica de la corriente eléctrica lo pasamos rápido decimos que la corriente alterna es un flujo cíclico de electrones y la domiciliaria el contacto produce una estimulación muscular repetida ¿sí? aumentando el tiempo de exposición y la corriente continua es el mismo va siempre los electrones van en el mismo sentido ¿sí? el contacto genera un solo espasmo muscular que desplaza hacia atrás a la víctima ¿cuáles serían las características? sabemos que tenemos intensidad el volumen de electrodos que pasan por segundo a través de un medio determinado habíamos dicho que la domiciliaria era de 10 de 1 a 10 miliamperes ¿sí? y que es directamente proporcional al volumen de inversamente proporcional a la resistencia perdón al voltaje y a la resistencia el voltaje es la fuerza que mueve esos electrodos la resistencia es la dificultad de los electrodos para fluir a través del medio acá tenemos que ver las diferencias y se los muestro rápidamente entre lo que es el rayo lo producido por rayos por alto voltaje y bajo voltaje miren el mecanismo lesional generalmente los rayos generalmente es eléctrico ¿sí? es mecánica la lesión eléctrica y mecánica es lo que produce a diferencia de lo que puede producir una electricidad de alto voltaje generalmente es térmico y lo mismo que las de bajo voltaje que van a generar los rayos asistolia mientras que alto y bajo voltaje fibrilaciones ventriculares ¿sí? y miren todo lo que puede ocurrir esto se los dejo y los van leyendo rhabdomiolisis que es muy común en las de alto voltaje y común medio en las de bajo voltaje ¿sí? los rayos tienen una alta mortalidad mientras que las de bajo voltaje una baja mortalidad y mortalidad moderada en lo que es un alto voltaje desvedida de la corriente eléctrica la intensidad de la corriente eléctrica que habíamos dicho que era de alta y de baja tensión tiene que ver en cuanto a la duración del contacto el tipo de corriente sin continuo o alterna la resistencia y el trayecto de la corriente al horario debemos conocer que hay pasaje de corriente a través del cuerpo acá tenemos una entrada y otra salida eso es lo que se denomina la vía seguida por la correa no debemos olvidar nunca lo siguiente la ausencia de lesión en piel no descarta lesiones internas el 40% de injuria de bajo voltaje no presenta quemaduras así que ojo con esto miren este dibujito que a mí siempre me gusta esta sería el trayecto transcerebral esta sería la transtorácica mano mano si ustedes ven puedo tener entrada hace este recorrido y toca corazón y puedo tener salida o no transtorácica mano y es muy importante siempre cuando ustedes vean un niño por corriente eléctrica que es muy común esto es donde tengo la puerta de entrada y si tengo la posibilidad de ver donde tengo la puerta de salida pensar el recorrido que puede hacer la corriente y afectar la parte cardiovascular o la parte neuronal ¿se entiende? y pie a pie fíjense lo que puede ocurrir si es pie a pie pero si el pie es del lado izquierdo ojo con el corazón lesión miocárnica respiratoria o puede haber lesión espina entonces volvemos a repetir que la ausencia de lesiones de entrada no descarta lesiones internas y miren que hay un alto porcentaje el 40% puede no presentar ningún tipo de lesión entonces ojo con los niños con electrocución ¿cuáles serían las manifestaciones clínicas? de acuerdo a la intensidad la duración del contacto el tipo de corriente y la resistencia en los tejidos el trayecto de la corriente si está cerebral o trastoráxica eso es lo que debo tener en cuenta ¿sí? hay cuatro clases de lesiones eléctricas tenemos una acción directa donde la corriente pasa a través de dos puntos anatómicos mientras el cuerpo está en contacto con el suelo que es la tierra que sería la descarga actúa como un conductor estas heridas no ayudan a predecir el trayecto de la corriente los hallazgos de las lesiones pueden subestimar el daño interno ojo con eso el arco voltaico ocurre cuando la corriente pasa externamente al cuerpo sin atravesar lesiones por quemaduras generadas por fuente eléctrica y tenemos lesiones por rayos que son causadas por una exposición ya sea de alto o de bajo volta ¿sí? ahora vamos a ir viendo qué nos produce la injuria eléctrica en cada una de las cosas miren qué pasa a nivel cardíaco puede producir una taquicardia sinusal extasístole un bloqueo de primero y segundo grado o bloqueo de las tejidas alteraciones del segmento ST y de la onda T una parada cardiorrespiratoria secundaria una asistoria es decir corriente continua o taquicardia ventricular sin pulso fibrilación ventricular ¿bien? puede haber un daño miocárdico que es poco frecuente pero puede ocurrir afectando el 60% de los pacientes en quien la vía de corriente se desplaza de una mano a otra ¿se acuerdan que les dije en dibujito si va de una mano a otra siempre tenemos que tener cuidado en ese cuando o del pie izquierdo a la mano izquierda o se ingresa por pie izquierdo y yo no tengo una salida una puerta de salida tengo que pensar que puede haber tocado miocardio ahí está el dibujo ¿qué pasa con la corriente eléctrica a nivel neurológico? hay pérdida de conciencia en un 20 al 60% pueden presentar convulsiones parálisis debilidad alteraciones sensitivas y disfunción autonómica alteraciones pupilares las púpidas pueden estar fijas y dilatadas o asimétricas debido a la disfunción anatómica o puede haber hemorragia infarto cerebral y fracturas vertebrales que es muy frecuente por los rayos parálisis temporal por espasmo vascular caracterizada por miembros mal perfundidos y sin pulso como de un paciente en patio afectación renal rhabdomiolisis por una destrucción tisular masiva en la fase mioglobinúrica necrosis tubular e insuficiencia renal aguda con dolor muscular la orina de color pardo rojizo hiperpotasemia hiperfosforemia hipocalcemia hiperuricemia que también podemos tener a nivel renal complicaciones sistémicas más frecuente y con mayor riesgo especialmente que vamos a tener niveles altos de la cpk más de 15.000 miren que pasa a nivel cutáneo estos son dos pacientes estos son pacientitos nuestros quemaduras de distintos grados localizadas según puerta de entrada y puerta de salida la ausencia de lesiones en piel vuelvo a remarcar no descartan lesiones internas a nivel ocular que puede ocurrir cataratas y tema hemorragias vitri lesiones del nervio óptico pérdidas auditivas como rotura del tímpano vértigo lesiones del nervio fascia miren todo lo que puede ocurrir en la corriente eléctrica afectación osteobuscular puede producir un síndrome compartimental que sería oclusión manecrosis isquémica con un edema tisular o rhabdomiolisis maduras perióstica destrucción de matriz bóxia osteonecrosis y fractura por daño térmico a nivel vascular consecuencia del síndrome compartimental o de la coagulación eléctrica de pequeños vasos afecta la capa íntima y cúnica media dando lugar a una trombosis y formación de aneurismas otros órganos que es poco frecuente también que puede producir náuseas vómitos perforación sepsis de origen abdominal úlceras gastrointestinales como las de colina entonces ¿qué pasa con estos niños? no debo olvidar todo el daño que puede producir a nivel neurológico a nivel pulmonar a nivel renal y todo lo que puede producir a nivel medular vuelvo a remarcar importante siempre como dijimos anteriormente la evaluación del triángulo pediátrico que ya lo hemos dicho y lo venimos diciendo en estas clases reiteradas veces el trabajo respiratorio y el circulatorio ¿qué hago en el lugar del accidente? separo a la víctima de la fuente reanimación cardiopulmonar si fuera necesaria ventilación asistida hasta que la víctima espontáneamente sea adecuada bien inmovilizar a la víctima con collar y tabla y traslado ¿por qué? ¿por qué hacemos esto? y porque muchas veces habíamos dicho que generaba trauma porque los expulsa los golpea ¿sí? en la evaluación inicial la estabilización cervical para la viabilidad de la vía aérea colocamos oxígeno una buena mecánica vemos como ventila si entra bien el aire si tiene crépitos y saturamos frecuencia cardíaca en el C pulsos periféricos el ritmo cardíaco el relleno capilar canalizamos y si necesita RCP y ves si el paciente está ante la presencia de una arritmia por electropulso en el D evaluar la escala del APDI si hay de las pupilas si están reactivas o simétricas y desvestir revisar en búsqueda de quemaduras fracturas o luxación es un alto índice de sospecha especialmente con los síndromes compartimentales entonces la víctima crítica estoy ante la presencia de una parada cardíaca o respiratoria arritmia con riesgo vital compromiso de conciencia quemaduras con riesgo vital víctima con lesiones sin riesgo vital que es el amarillo donde la piel y el órgano no pueden haber que estar ya dañados víctimas sin lesiones con antecedentes o factores de riesgo y podemos tener la consecuencia de un paciente verde que no tiene lesiones sin antecedentes ni factores de riesgo vuelvo a la evaluación secundaria investigar signos síntomas cómo ocurrió dónde se encuentra si tuvo pérdida de conciencia si es alérgico si toma algún medicamento la importancia de saber los antecedentes patológicos cuál fue la última ingesta por si tengo que realizar algún estudio circunstancia en que llevaron al paciente a ese piso examen físico detallado reevaluación y monitorización continua exámenes complementarios y tratamiento específico diagnóstico por imagen voy a hacer de acuerdo lo que necesiten una radiografía si se sospecha fractura radiografía de toras en dificultad cervical si sospecho lesión cervical lesiones craneales disminución de conciencia o focalidad neurológica valoración conjunta con traumatología cardiología cirugía general y plástica por las quemaduras bien ahora qué voy a hacer ante un paciente con electrofunción si el paciente está inestable estabilizo el ABCD y movilización cervical considerar intubación precoz si tengo una vía aérea difícil RCP prolongado por recuperación espontánea ritmo sinusal tras el periodo de ardilla asegurar la ventilación y la oxigenación no guiarse por la reactividad pupilar para detener el paro respiratorio recuerden que había dicho que producía una midriasis entonces puedo pensar que el paciente está muerto entonces no lo abandono trato las arritmias fluidoterapia sin potasio lograr un ritmo diurético de 1.5 por la rhabdomiolisis analgesia corregir trastornos hidroelectrolítricos tratar quemaduras profilaxis antipetánica con toxo y gamma globulina y profilaxis para úlcera por estrés hacemos ranitidina 5 miligramos por kilo si el paciente está estable y es producida por un alto voltaje o bajo observo 12 a 24 horas monitorización y electrocardiograma análisis de orina y se peca cada 4 o 6 horas manejamos el dolor tratar las quemaduras y profilaxis antipetánica bajo voltaje sin riesgo acá tengo esto es perdón dije con riesgo sin riesgo puedo tratar ambulatoriamente pero antes le debo hacer un electrocardiograma análisis de orina observación 4 a 6 horas sin cambio tratamiento sintomático se entiende esto es decir que si ustedes tienen un paciente que sufrió una infuria eléctrica y un niño lo llevan al hospital porque así sea de bajo voltaje y sin riesgo tenemos que hacer todo esto y lo dejamos 6 horas como máximo en observación luego de descartar que ese paciente en el electrocardiograma no tenga nada como les dije el 40% puede no tener lesiones ni de entrada ni de salida entonces un niño lo llevan a una guardia lo dejan en observación 4 a 6 horas sí o sí este sería el algoritmo que es lo mismo que le expliqué anteriormente en todo lo que vine diciendo ¿se entiende hasta aquí alguna duda para la discusión? fui muy rápido creo que está muy claro Marisa pero aviso si hay si hay comentarios perfecto es lo simple viene bárbaro perfecto me alegro que se entienda porque son temas muy largos y lo que hay que tratar es de entender qué se hace qué hago no abandono si tengo que reanimar el paciente una vez colocar collar y tabla o sea son parámetros puntuales más de los que hacen prehospital y cargo y llevo al paciente por más que sea una tontera porque es como les dije en la electrocución puedo el 40% no tener lesiones externas y el niño puede haber sufrido algo interno entonces sí o sí nosotros los dejamos en observación hasta descartar absolutamente todo bien vamos con otro tema importante que es quemado quemado nosotros tenemos en el hospital todas las imágenes que van a ver son niños nuestros son fotos que sacamos nosotros son niños nuestros porque tenemos el comité el comité bueno el área de quemado que es exclusivamente para para estos niños entonces todos los quemados de Córdoba van al hospital la mayor dentro del rango pediátrico el resto va al el quemado bien vamos a ver qué son las quemaduras es la injuria tisular producida por noxafísica químico biológica se produce una lesión celular directa y lesiones secundarias a la isquemia pudiendo afectar piel mucosa tejido celular subcutáneo músculos áreas profundas o vías aéreas las lesiones pueden ir desde un simple enrojecimiento hasta la destrucción total de los tejidos ¿cuáles serían estos agentes físicos que pueden producir quemaduras líquidos calientes fuego directo metales como plancha horno no saben la cantidad que nosotros tenemos de quemar inflamables alcohol querosene en los más adolescentes vemos mucho el juego típico del alcohol y el querosene la nafta en los más pequeñitos el resto electricidad frío el hielo radiación solar o radioactividad estos agentes químicos están el ácido sulfúrico la soda cáustica que tenemos mucha ingesta de soda cáustica nosotros tenemos muchas vías aéreas quemadas agentes biológicos insectos como el loxocele que es nuestra querida araña hermosa que deja lesiones terribles en los niños que parecen quemaduras las aguas vivas que bueno no tenemos acá porque no hay más salvo cuando se van a un mar y secreciones de reptiles vuelvo a remarcar y siempre se los traigo que es la evaluación inicial del paciente apariencia trabajo respiratorio y circular que hacemos en la evaluación primaria vemos la vía aérea en el A control de la columna cervical ventilación circulación déficit neurológico exposición con cuidados temperatura ambiental en la vía aérea estos son pacientes nuestros este fue un chico quemado por fuego directo se quemó jugando con alcohol síndrome inhalatorio signos de obstrucción de vía aérea superior estridor difonía signo de dificultad respiratoria taquimnea hidraje sibilancia quemaduras de cara y cuello y brisas quemadas que son los peritos de la nariz restos carbonáceos en fosas nasales y esputos mucosa nasal eritematosa y flistenas en boca todo esto que yo les estoy leyendo es indicación de intubar al paciente porque lo más probable es si tiene la vidriza quemada y tengo restos de carbón en las fosas nasales o en el esputo que la vía aérea esté quemada y yo les puedo asegurar que si ese paciente nos ha pasado muchas veces tener que hacer tranqueodomía porque si ese paciente no se intubó en el momento que se tuvo que intubar la vía aérea es sumamente inflamada no se intuba más se hace mucho más difícil siempre hay que hacer una intubación precoz con todo esto que les dije y posteriormente la broncoscopia en cuanto a ventilación este fue un pacientito nuestro también que lo tuvimos que miren cortar aquí para que pudiera respirar excursión torácica adecuada sospechar intoxicaciones con monóxidos de carbón escarotomía en toras para evitar la limitación de la expansión toda él nos pasó ahora hace poco cuando se quemó una casa muy humilde trajeron un niño totalmente carbonizado tuvimos que hacer una escarotomía porque el niño a ver espantosamente nos tocan a nosotros un gran quemado que nos trae en la sala de emergencia un gran quemado en su totalidad y que uno dice ¿qué hago? ¿cómo actúo? porque a veces un gran quemado es difícil siempre prioricen la vía aérea prioricen la vía aérea porque un momento que pasaron minutos esa vía aérea no se puede manejar más se cierra se dematiza y es difícil de intubar y nos pasó con este niño de tener que hacer la escarotomía porque no podía respirar y el niño estaba vivo eso fue lo más espantoso porque pobrecito mi alma cuando lo traen los policías él lloraba era un llanto horrible estaba totalmente quemado era un carbón pero bueno no podemos no hacer nada entonces lo logramos intubar se intubó justo con un tubo más pequeño porque la vía aérea estaba muy adematizada y se tuvo que hacer la escarotomía para poder ventilar en el C que es la circulación comenzamos con los planes de hidratación este también fue fuego directo vías periféricas en zonas no quemadas pero ¿qué pasa? a ver nos pasó con este gran quemado les puede ocurrir con un gran quemado que no tengan donde poner una vía y bueno a este chiquito le tuvimos que hacer una vía intraósea y lamentablemente no quedó otra que hacerla en el sitio porque no teníamos un lugar un lugar donde hacer una vía bien ¿qué vamos a utilizar? esta fórmula se las dejo para que ustedes después la busquen la investiguen y vayan aprendiendo a hacer cuál es la fórmula de Parkland Riger Lacta todo lo que nosotros empezamos a hidratar para la quemadura del 10% más a cuánto 3 a 4 mililitros por kilo de la superficie corporal total quemada más el requerimiento basal que eso si ustedes ven algunas pautas de pediatría y está todo lo que es el requerimiento basal bueno al Ringer le suman la superficie corporal ¿sí? más el requerimiento basal ¿sí? en menos de 2 años 2 litros por metro cuadrado de requerimiento basal en mayores de 2 años 1.5 ¿sí? la mitad la pasamos en 8 horas y la otra mitad en 16 y la superficie de quema es más del 50% considerar un techo hasta el 50% de la superficie reposición con bolo de cristaloide 20 centímetros por kilo antes signos de shock apenas ingresa sepacia observar perfusión distal en quemaduras circunferenciales en este caso hacer una escarotomía ¿no? primero afecta la circulación venosa y luego la circulación arterial la escarotomía técnica realizada para cortar la estara en toda su longitud ¿y qué otra cosa debemos tener control de la diuresis? menos de 30 kilos a 1 mililitro kilohora más de 30 kilos 05 mililitro kilohora importante también en cuanto al D el déficit neurológico valoración del largo del paciente si el paciente está en shock si está intoxicado por monóxido de carbono o cianuros o es un trauma de cráneo asociado abuso por drogas o alcohol ¿no? bien en cuanto al E que es la E posición esta es una formulita para sacar el porcentaje de quemado miren yo acá les dejo este cuadrito que es de acuerdo a la superficie es donde está quemado ¿qué considero yo de porcentaje de quemado? bien esto es en un año en 5 años en 10 años y en 15 mayores pero una forma rápida también de sacar y especialmente cuando se queman un miembro por ejemplo es toda la manito le considero de ese paciente quemado el 1% entonces si tiene brazo voy a contar que tiene 1, 2, 3 manitos son el 3% de su hiperficia y si no esto me sirve para las quemaduras más esténsas de acuerdo a la profundidad nosotros podemos decir que tenemos tipo A A, B y B el tipo A es la roja es el eritema tiene una hiperalgia generalmente hay curación espontánea en 1 a 2 semanas el tipo A B es el rosado rojo pálido hipoalgia porque es más profunda tiene dolor pero no tanto como la A tiene una curación espontánea entre 2 a 3 semanas el tipo B que es la profunda es la blanquecina directamente no duele entonces en este caso ya tendrá que ir a reingernar esta sería una quemadura tipo A conflictena esta sería una quemadura tipo A B miren tipo A B de dolor no se imaginan lo que lloran esto sería una quemadura tipo B B exposición localizaciones especiales esto es muy importante para nosotros los periátricos cara manos pies genitales zona periana glúteos pliegues como axila o hueco popliteo son las localizaciones perdón que me pase son las localizaciones en la cual tienen indicación independiente del porcentaje de quemadura que tenga de internación nosotros viene un chico quemado en las manos y si son ambas manos los internos en pies y generalmente si son el pie entero y circunferencial no estamos hablando de la parte superior del pie estamos hablando del pie entero genitales independiente de que así sea del 1% tanto la zona genital como la perianal y los glúteos los ingresos de santo evaluar al paciente por delante y por detrás observar pliegues de flexión genitales y evitar en este tipo de niños la hipotermia y la evaluación secundaria síntomas alergia medicamento el pasado que tiene este paciente como antecedente la última comida y los eventos previos que vamos a pedir citológico con plaquetas APT KPP ionograma ácido láctico albumina CPK urea creati grupo factor orina completa por el tema de la mioglomer urea electrocardiograma y radiografía de todas el tratamiento con analgesia que utilizamos morfina 0,1 a 0,2 miligramos por kilo y se puede asociar a dipirona paracetamol o el ketorolac 10 miligramos por kilo el ketorolac sonda nasogástrica pacientes con quemadura más del 20% o lesiones asociadas para evitar una broncoaspiración sonda vesical le voy a también colocar a quemadura más del 20% para controlar la diuresis porque esto se puede llegar a edematizar más en esta zona y después no pueden orinar ojo con eso curación usar material estéril solución fisiológica temperatura ambiental las ampollas se drenan no se debrida la piel tiene una ampollita la dreno pero no la saco colocar sulfadeacina de plata vendaje oclusivo con gas estéril el vendaje oclusivo cumple las funciones de confort optimizar el metabolismo protección estimular la epitelización y favorece la eliminación del tejido desvitalizado beneficia la movilidad también especialmente los hijos no no se venda cara genitales dedos de manos y pies el resto se venda todo criterios de internación entonces una quemadura tipo A más del 20% AB del 10% tipo B más del 5% quemaduras eléctricas compromiso de vía aérea localizaciones especiales como habíamos dicho manos pies genitales cara circunferencial todas las circunferenciales internas si sea un porcentaje bajo y así sea un solo bracito le da crítica que son niños muy pequeñitos porque uno tiene que sospechar aparte que no sea algún maltrato que tenemos mucho y patologías previas relevantes conclusión decimos que se trabaja con equipo multidisciplinario con curas oclusivas localizaciones especiales gran quemado hidratación y analgesia es lo principal síndrome de inhalación la intubación precoz síndrome compartimental la escarotomía si lo requiere ¿se entendió? ¿alguna duda de esta clase? Muy bien muy bien Marisa ahora Graciela está viendo chequeando si hay alguna consulta si hasta ahora no cualquier cosa yo aviso perfecto bueno voy muy rápido pero bueno esta clase les va a quedar así que la pueden volver a repasar vamos con politrauma y ya vamos terminando una clase que a mí particularmente me fascina y mucho de todos los años que hice ambulancia y le traigo más o menos lo que es el manejo inicial de un paciente politrauma desde el prehospital me enfoco mucho más ¿qué es trauma? es el daño súbito e inesperado que sufre el organismo por exposición a una energía cinética la cual se va a transformar en térmica química eléctrica o radioactiva cuando sobrepasa su margen de tolerancia es politrauma presencia de dos o más lesiones traumáticas o al menos dos lesiones severas cabeza tórax abdomen o una de ellas asociada a una lesión en alguna extremidad o si se pone en peligro la vida del niño o si existe riesgo de secuela grave ¿se entienden? porque después van a ver lo que es la diferencia con respecto a la TLC y a emergencia ¿qué podemos decir del trauma? ¿cómo puede ser intencional o accidental? cerrado o abierto el cerrado sin comunicación con órganos internos y el abierto con comunicación con órganos internos el cerrado puede ser no penetrante y el abierto penetrante pero acá hay una diferencia que siempre remarco cuando digo que es penetrante cuando atraviesa barreras como cráneo cuello torax y abdomen por ejemplo yo tengo una herida en abdomen es una herida que no atraviesa peritoneo yo no puedo decir que ese trauma es penetrante ¿se entiende? o sea tengo un trauma con una herida pero es un trauma cerrado cerrado cuando atraviesan todas las barreras si no se consideran no penetrantes en pediatría el 80% son traumas cerrados también podemos tener intencional por agresiones maltrato intento de suicidio que tenemos mucho no intencional accidente en el 80% según la dirección de estadística de salud ¿qué podemos decir? los traumas es la primera causa de muerte o incapacidad infantil fíjense qué porcentaje ocupa un 40% con respecto al resto de los traumas las lesiones de accidente de tráfico a nivel mundial mueren aproximadamente un millón doscientos cincuenta mil personas por año se dice que tres de cada cuatro muertos son hombres y es la primer causa de muerte entre 15 y 29 años la posibilidad de morir del accidente también depende de donde se viva ¿por qué? va a depender mucho de esto si es peatón si no tienen mucho vehículo la bicicleta el automóvil el 49% de todas las víctimas mortales por accidente de tráfico son peatones ciclistas y motociclistas en regiones de bajos y medianos ingresos la primer causa en niños mayores de un año esto es un trabajo con niños por víctimas por accidente de tránsito que lo realizamos en el año 2017 a 2018 Argentina Paraguay y Uruguay se recolectaron 9.885 niños de los cuales traumatizados de los cuales 930 pertenecían a accidentes de tránsito y de esos un 35% fue accidentes de bicicleta 16 peatón atropellado 20% automóvil y 29% mortos miren este cuadrito que eso siempre lo marco y digo que la mortalidad en comparación de la Argentina con otros países estos serían los muertos totales en el lugar del accidente o hasta 30 días posteriores miren Argentina desde 1990 hasta el 2018 cero es decir en comparación con otros países no hubo ninguna adelanto seguimos siendo el primer país con muy alto porcentaje de mortalidad por accidente lo serían según el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la República Argentina los fallecidos en accidentes de tránsito de 0 a 14 años la muerte es evitable si en un politrauma en un 12 a un 26% porque se puede evitar o porque puede ocurrir por falta de control de la vía aérea diagnóstico no realizado mala práctica o estabilización del paciente lesiones por el mal uso del sistema de restricción decimos que existen tipos de mortalidad en pediatría en niño en pediatría se denomina bimodal que sería el 70% de la mortalidad son por lesiones masivas de grandes vasos sistema nervioso central corazón e hígado es lo que sería la mortalidad inmediata en lugar del accidente el 30% de mortalidad por hematomas condurales hemotoras neumotoras ruptura de vísceras fractura pélvica es la mortalidad precoz que será en 3 a 4 horas o días posteriores al accidente el adulto eso se denomina trimodal que sería entre un 20 y un 30% mortalidad por sepsis eso no tenemos en pediatría semanas o días posteriores la muerte tardía que dicen en el lado bien ¿qué pasa cuando yo voy a un accidente? ¿qué tengo que tener en cuenta? importante la seguridad de la escena ¿sí? no si yo veo este escenario no me voy a bajar no voy a hacerme el héroe porque puedo convertirme en una víctima más primero aseguro la escena antes de ir a rescatar el paciente valoramos la escena propiamente en sí hay que evitar en este caso lo que llamamos nosotros visión en túnel esa visión en túnel es la que nos bajamos de la ambulancia y vamos corriendo a donde está el paciente para sacarlo del lugar y no nos fijamos lo que puede ocurrir alrededor que es como la seguridad acá puede haber derrame y por lo tanto puede ser muy peligroso y la situación es recabar datos de lo ocurrido ¿bien? esto es importante y siempre lo remarco que en la atención prehospitalaria evaluar la escena de los accidentes y los eventos ocurridos es muy importante ¿cómo se presenta la escena? ¿quién impacta contra quién? ¿a qué velocidad iba? ¿qué tan largo fue el tiempo de detección? ¿usaban las víctimas algún medio de protección? ¿los cinturones de seguridad eran adecuados? ¿fueron las víctimas expulsadas? esta respuesta van a preguntar y van a proporcionar información para decir el tipo de daño yo siempre me detengo en esta diapositiva ¿por qué me detengo? y siempre lo remarco yo tuve la suerte de estar en los dos escenarios en el prehospital y en el escenario hospitalario entonces cuando yo estoy en el escenario hospitalario me ha ocurrido más de una vez que traen los pacientes derivados me lo dan y la respuesta de muchos y varios médicos es solamente hago el traslado no hay que ser responsable desde el momento que voy a hacer el traslado así lo hagan de un hospital a otro de pacientes suyos y está en la ambulancia ¿y de qué? ¿a qué me refiero con esto? si yo voy a trasladar el paciente de un hospital a otro desde donde yo lo voy a sacar voy a preguntar y saber cómo fue la escena cómo fue el accidente hasta llevarlo a la otra institución o en el caso que yo estoy en el escenario del accidente cargo el paciente y lo llevo a la parte hospitalaria ¿qué voy a hacer cuando ingrese al hospital? voy a apoyar tabla como corresponde ¿y qué voy a hacer? voy a hacerme todas estas preguntas y se las voy a decir al médico que me recibe el paciente mira la escena fue un accidente frontal el niño estaba fuera del auto no estaba con el cinturón de seguridad lo sacamos en el medio del campo o lo tuvimos que estricar sacarlo con la sillita pero se murió la madre se murió el padre o en el en el en el choque frontal en el que iba en la otra colisión murió el que iba en el otro auto ¿se entiende? si yo hago un estudio de la cinemática yo probablemente lleve un paciente que esté con un glasgow 1515 lo deje en el hospital y probablemente ese paciente yo no le diga al médico cómo fue la escena de ese accidente al no decir yo voy a confiar de que ese paciente ingresó perfectamente bien y no tiene nada y al cabo de pocas horas puede morir yo le cuento lo sucedido y me voy a detener acá y por qué quiero y hago esta remarcación porque es muy importante la escena es muy importante la cinemática para predecir qué tipo de paciente nos pasó con un niño que lo chocó iba con su papa en la moto los llevan al hospital los dejan en el hospital y nadie nos explicó la cinemática del accidente ¿saben cómo nos enteramos la cinemática del accidente? por el padre veo tomamos ese niño a ver si yo hubiese recibido ese paciente y veo que la cinemática de ese accidente fue que cae con su cabeza vuela el casco y golpea contra el capó del auto ingresa ese niño con un clavo 1515 y yo les tengo que decir que ese chico al día siguiente se nos murió entonces miren lo importante que es explicar la escena ¿por qué? nosotros nos enteramos que murió vino el padre agradecernos todo lo que habíamos hecho desde la emergencia preguntamos entre todo su dolor cómo había sido ¿sí? fue sacarlo llevarlo a la terapia el niño grave chicos con un clavo 1515 a las pocas horas hizo un edema cerebral y se clavo se clavo entonces ¿cuánto podríamos haber evitado si yo a ese niño lo ingreso a la sala de emergencia no me confío en ese clavo 1515 que ingrese el paciente lo llevo directamente a una terapia y empiezo a hacer todo lo que tengo que hacer entonces ¿qué pasa ahí? se tomó como un paciente 1515 como un paciente que con un con un politraumático leve pero en realidad era un traumatismo moderado potencialmente grave ¿de acuerdo a qué? a la cinemática que tuvo entonces ¿se entiende por qué yo remarco esta pregunta? ¿por qué? el médico que lo recibe en el hospital cometió el error de no preguntar esto y el médico que lo entrega cometió el error de no decir cómo fue la cinemática porque no preguntó solo lo cargó y lo llegó entonces ¿ese niño se podría haber evitado la muerte? sí sí se podría haber evitado la muerte entonces es algo que yo siempre lo remarco bien en este escenario de ese accidente que se ve en esa foto los pasajeros del vehículo están sujetos a sufrir lesiones y morir por dos mecánicos que sean despedidos o golpear contra estructuras internas y acá está lo que es la definición de colisión lo vemos en esa foto y decimos que existe tres tipos de colisión la primera colisión es cuando el automóvil impacta contra otra estructura fija o moho la segunda colisión es el ocupante del automóvil impacta contra estructuras del automóvil y la tercera colisión es cuando los órganos internos impactan contra estructuras de sostén y miren lo importante de saber los impactos cuánta mortalidad produce el frontal entre un 50 al 60% el impacto lateral entre un 20 y un 35% volcamiento 8 a 15% y posterior 3 al 5% miren los impactos frontales si yo veo esto lo voy a decir sin cinturón de seguridad golpea cráneo tórax contra el volante piernas cadera pelvis contra qué contra el torpedo del auto miren todo lo que se puede llegar a golpear se dice que es una de las principales causas de muerte por ruptura de aorta que se genera por el bamboleo anterior posterior y la rompe entonces es una de las causas más frecuentes en los traumas de tórax serra miren esto si ustedes van y sacan un paciente de un auto miro el volante puede que el paciente no tenga nada simple vista pero si ese volante estaba destruido tengo que pensar que puede tener un trauma de tórax hoy tenemos niños que manejan con 13 14 años y también tenemos lo que serían el impacto de cérvica el latigazo los impactos laterales miren si yo veo esta cinemática vean esa foto esa foto el que estaba sentado ahí y en los impactos laterales es más frecuente que se rompa tórax hígado pelvis y femur de acuerdo al lugar donde impacta yo veo si yo veo este impacto lateral yo que puedo ver y probablemente no sea tanto puedo tener una lesión de latigazo en la columna o a nivel cervical ni les digo si tengo este escenario los impactos posteriores también vemos que pueden producir lesiones a nivel cervical pero si yo veo que un impacto fue demasiado de acuerdo a la cinemática se puede comportar como un frontal y lesionar también las partes anteriores con lesiones toras perráneos abdomen o sea que se puede comportar como un frontal rotacional es el impacto lateral sobre un vehículo en movimiento que sería la combinación del frontal con el lateral mira hay una angulación en la base del tronco por la fuerza que se genera acá tenemos el dibujito del rotacional y las volcaduras que si el niño no estaba sujeto podrá ser despedido por la niñeta los mecanismos de lesiones más comunes son el peatón atropellado de baja velocidad fractura de extremidades de alta velocidad trauma múltiple lesiones de cabeza fracturas extremidades inferiores las caídas de alturas también las tenemos que tener en cuenta porque pueden tener caídas bajas de alturas bajas fracturas en extremidades media cabeza cuello y de alta múltiples traumatismos con lesiones de cabeza cuello superior pero en los traumatismos de alta energía siempre tenemos que tener en cuenta las lesiones de los órganos internos y por supuesto que el triángulo de evaluación pediátrica va a estar inestable desde el cómic queda claro hasta acá ¿no? ahora vamos a ir viendo qué pasa en la tensión del paciente poli traumatizado en la tensión inicial los primeros 45 a 60 minutos es lo que denominamos hora dorada que es el periodo de una hora en la cual la vida de esos pacientes lesionados pueden ser salvadas y se les ofrece una intervención rápida y oportuna para el prehospital se la denomina 15 a 20 minutos platina que serían los 15 o 20 minutos que tengo desde la llegada al lugar del accidente la hora dorada comienza cuando 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 se produce el impacto y los 10 a 20 minutos de platino son los 10 a 20 minutos que tengo para actuar en el momento de la escena bien acá vienen las diferencias que yo siempre remato ATLS paciente politraumatizado son lesiones significativas que afectan a más de una región corporal y que por lo mismo tienen riesgo de muerte para emergencia paciente politraumatizado son lesiones aparentes que afectan a más de una región corporal y que por lo mismo tienen riesgo de muerte es decir a ver ATLS decía que es politrauma es aquel que tiene más de dos regiones afectadas por ejemplo cráneo y brazo si tenía brazo y no cráneo y el resto nada lo consideraron como un traumatismo de miembro superior para los que hacemos emergencia no es así para los que hacemos emergencia decimos que si fue un peatón atropellado lo que fuere o por moto o por automóvil o por una caída de altura el paciente vino solamente con una fractura en brazo yo lo debo considerar politraumatismo hasta que se dejarte lo contrario está claro no no voy a hacer sectorizar al paciente en brazo pierna ustedes saben la cantidad de veces que yo he ido por el pasillo y veo entrar una silla de rueda con un paciente con una fijación en pie entonces pregunto y este pacientito para donde es para traumato ajá que le pasó lo chocó un auto no señor venga para acá lo meto al chocru le coloco collar y tabla aunque usted no lo crea le coloco collar y tabla le coloco los laterales hago todo y lo considero un politrauma se entiende entonces para nosotros y para el niño es amarillo hasta que se demuestre lo contrario ¿por qué? porque puede haber lesiones ocultas inicialmente los padres pueden jugar un rol importante en estas lesiones nos ha pasado más de una vez cuando estaba en la ambulancia que yo he llegado al lugar y los pacientes estaban en brazos de algún cuidador o algo error porque eso no debió haberse sucedido como así también nos ha pasado que ha llegado a la sala de emergencia los niños estricados o traídos en las cititas eso no el paciente tiene que ser sacado del auto correctamente estricado colocado con collar y tabla y laterales y ser trasladado así tenga el paciente grado 15 y siempre dependiendo de la cinemática del trauma ¿sí? porque esos niños que trajeron un niño que fueron unos mellicitos uno de los niños que los trajeron en la sillita hizo una lesión medular hizo un shibora a las 24 horas posterior al accidente es decir se quedó sin caminar puesto que fue un shibora fue una semilesión medular sección medular se recuperó pero fíjense lo que podría haber ocurrido ¿sí? en la atención inicial la regla del A la vía aérea el B la respiración el C el control de la hemorragia el estado de shock el estado neurológico la exposición inmovilizar 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 al paciente y trasladar la hipoxia es la primer causa de muerte en trauma sabemos que tenemos que inmovilizar la columna cervical ver la cavidad oral sacarse removerse hay sangre o piezas dentarias y saber que el fallo en la estabilización de la vía aérea es la causa prevenible más común de muerte en paciente traumatizado vamos con el B y decimos que administrar oxígeno sabemos que hay lesiones que pueden impedir la ventilación como un glavo menor de 9 lesiones de médula espinal por encima de C4 el tórax con riesgo inminente de muerte que debemos intubar y mantener la inmovilización del igual ¿cuáles serían esas lesiones con riesgo inminente de muerte a nivel del tórax? tenemos el neumotórax abierto en este caso el paciente cursa con una hipoxia ¿qué voy a hacer? un pedacito de guante y lo voy a unir en tres puntos para hacer un efecto de válvula y de esa manera evitar lo que sería un neumotórax hipertensivo otra lesiones con riesgo inminente de muerte es el neumotórax a tensión que se caracteriza que es muy común nosotros tenemos muchas rupturas de vía aérea en los pacientes ustedes van a palpar el cuello y va a trepitar es muy común en pediatría estos pacientes van a cursar con dificultad respiratoria incurgitación jugular choque de latido de punta desplazado timpánico ausencia de ruidos respiratorios entonces el tratamiento es el drenaje en el segundo espacio intercostal línea en el clavicular sobre el reborde costal ¿se entiende? bien ¿qué otras lesiones pueden producir muerte? el neumotórax masivo clínica similar a los neumotórax pero con matidez a la percusión en el caso del shock hipogonémico eso es lo que voy a ver con un argil en el quinto espacio línea hemiaxilar voy a producir el drenaje otras es el caso del tórax inestable o bolet costal que son fracturas de dos o más costillas ¿sí? en dos o más segmentos a ver en pediatría esto es muy poco frecuente salvo los niños más grandes hijos y todo es muy infrecuente porque el niño tiene una confianza pulmonar en las costillitas que son elásticas entonces podemos tener lesiones internas como un neumotórax un neumotórax un neumotórax masivo y no tener lesiones en costillas con pediatría ¿qué otra causa puede producir muerte? el taponamiento cardíaco la triada de Beck hipotensión distensión de venas del cuello ruidos cardíacos apagados lo voy a diagnosticar una vez que lo diagnostico es importante entrenar para salvar la vida del paciente vamos al C que es diagnosticar y tratar el estado de shock sabemos que el shock en el traumatismo es producido por una disminución de la bolemia o un fallo de bomba ¿qué va a disminuir la bolemia? la pérdida de por pérdidas y vasodilatación por una lesión medular estas pérdidas pueden ser hemorrágica lesión de partes blandas lesiones óseas abdominal tórax o lesiones vasculas y el fallo de bomba se puede producir por causa obstructiva como un neumotórax o hemotórax o taponamiento cardíaco o cardíaco directamente por trauma directo que es más frecuente en el ámbito clasificamos el shock rápidamente miren rápidamente cuando yo tengo pérdidas el 15% que es el 1 dado 1 el paciente puede estar sudoroso o ansioso cuando pierdo entre el 15% y el 30% los pulsos radiales están negativos y se prolonga el relleno capilar y si pierde entre el 30% y el 40% hay disminución del pulso femoral letárgico y más del 40% coma y muerte porque puede estar ante una hemorragia exandirante voy a buscar accesos periféricos de corto incluso calibre como el femoral y el intraocio dependiendo del estado de shock que tenga el paciente la edad y el tiempo para actuar resucitación con líquido que evalúe el tipo de paciente a través del IPT que ya lo vamos a ver que es el índice de evaluación pediatric el grado de shock y el riesgo de hemorragia masiva si un sangrado controlado sin lesión de riesgo una hemorragia masiva grado de shock 1 o 2 con un ITP mayor de 8 hago una resucitación convencional con líquidos si estoy ante la presencia con una hemorragia masiva grado de shock 3 4 con un ITP menor de 8 estas resucitaciones control de edad ¿cuáles serían las lesiones que pueden exsanguinar? grandes vasos esto fue una mordedura de un Rottweiler en un niño estas son lesiones de los grandes vasos en la carota esta es una lesión por una hemorragia interna en tórax y en abdomen este fue un niñito que el hermanito le clavó el cuchillo tramontina en el corazón me acuerdo que tuvimos el especialista de tórax de trauma cirujano el especialista en trauma ese día y abrió el corazón y lo fue masajeando hasta el filófano este niño se salvó por supuesto que la extracción se la hizo en el quilo tenemos también trauma cerrado de abdomen este fue un niño por lesión de cinturón de seguridad y fractura de pelvis un niño lo chocó un camión hidrante iba en la bicicleta quedó amputado paciente en estado de shock la causa entonces ya sabemos vía aérea permeable acceso venoso y saber que la hemorragia incontrolable es la segunda causa de muerte prevenible en trauma pasamos al D donde vemos las pesquisas discapacitantes el estado de clavo valoramos alerta 15 responde la voz 13 responde al dolor 8 este inconsciente 6 siempre tengo que descartar que no haya signos de hipertensión medular por supuesto que después el estado de clavo del paciente es mayores o menor de 2 años con una puntuación de 3 a 15 examinamos al paciente lo desnudamos y luego lo vamos a cubrir para evitar la hipotermia alineamos las fracturas con las férulas correspondientes y saber que todo paciente politraumatizado tiene lesión espinal hasta que se demuestre lo contrario donde coloco las cintas frente hombros pelvis mundo tibia y tobillo uno dice ¿por qué? bueno es la manera de sujetar a un niño de la manera mejor para decir vaya la pregunta porque en este caso el niño se mantiene fijo usted sabe lo que es sujetar a un niño cuando está despierto dificilísimo pero de esa manera y en esos lugares voy a tratar de mantenerlo más quieto posible es triage evaluar y decidir a dónde va el paciente dónde lo llevo de acuerdo al tipo de lesiones que tengo y acá viene ese cuadrito que yo lo uso mucho que es el ITP que es el índice de trauma pediátrico donde tengo componentes positivos numerales y voy a tener esta valoración peso vía aérea todo esto tiene un número y fíjense van a sacar un número que de 9 al 12 es un traumatismo leve de acuerdo a esa constante de 6 a 8 es potencialmente mortal tiene que ir ese niño a centros de trauma de alta complejidad de 2 a 6 da peligro a la vida a un centro de alta complejidad y menos de 2 generalmente estos niños se mueren en el traslado por lo tanto el ITP el valor normal debe ser más de 8 el traslado se debe mantener al lugar adecuado y en la forma adecuada manteniendo la oxigenación la circulación y la temperatura corporal rápidamente esto ustedes ya lo conocen que son las tablas finales largas vamos a pasar rápido la corta aunque crea o no en pediatría la seguimos usando por el tema del tamaño de los niños este es el collarín rígido y esta es la manera en la cual nosotros elegimos un collar para colocarle a un paciente este sería el correcto voy desde la mandíbula hasta la parte superior de la clavícula mido me voy al collarín mido y digo ese es el correcto para el paciente le hago abrir la boca por la duda teniendo que intervenir tampoco un collar grande porque puedo generar una hipertensión o un directamente pequeño en la cual puede movilizarse este es el collarín de filadelfia que ya todos lo conocen y los inmovilizadores laterales importante de esto que yo le voy a decir algo un paciente que yo voy a estabilizar lo voy a estabilizar con collar collarín cervical tabla y estabilizadores laterales ¿para qué me sirve el estabilizador lateral? porque evita los movimientos de cual? rotacional y el collarín los movimientos de flexión de la cabeza entonces si un paciente ingresa con collar y sin estabilizadores laterales está mal estricado ¿me entiendes? bueno esto ya está estos serían los dispositivos de extracción que ustedes que hacen prehospital deben saber ya más que yo en cuanto a sacar un paciente adulto y un paciente pediátrico es exactamente lo mismo esta es la manera en la que abrimos la vía aérea de la columna cervical ¿cómo vamos a hacer la maniobra? esto es importante hacer la práctica porque a veces mirarlo en un dibujo suele ser difícil explicarlo mire dónde se pone el primer operador cómo va a colocar las manos para darlo vuelta él no se queda y sigue en esa posición el operador uno y tres usa los brazos a la cuenta de tres lo van a alinear a la cuenta de tres cae sobre la tabla y van a colocar el collar y después los estabilizadores laterales esta es la sacada de casco que todos ustedes saben siempre son dos operadores los que van a sacar el casco en la manera como yo voy a colocar una mano me voy a fijar o coloco una mano en la parte cervical fijo y con movimientos de balancing retiro el casco no lo tiro fuerte porque lo más prominente en la nariz puede que me la lleve entonces hago movimientos de balance y por último debemos saber que cuidaremos a los niños de la tierra le guiaremos para que no se acerquen a los caminos del mar para que tengan el corazón feliz el alma valiente y las mejillas rosadas guardaremos con nuestra vida sus esperanzas y sus sueños porque son los únicos que tenemos lo único que somos y lo único que llegaremos a ser por ahora nada más chicos he quedado sin boya ¿alguna duda de politrauma? Marisa mientras nos plantean alguna duda sobre politrauma quedó una pregunta de quemaduras dice en un niño con quemaduras con ampollas en una mano en la palma ¿se interna? en la palma lo interna sí en la palma sí en el torso no pero en la palma sí ¿por qué? porque tienden a ser síndrome compartimental hincha mucho la manito entonces esa es indicación de interna perfecto gracias hay una mano levantada también de Laura Luché si es la misma pregunta Graciela ahí la veo la mano ya te veo si no que escriba por el chat no esta pregunta de recién era de Mónica Dana doctora Luchessi si quiere escribirnos la pregunta ahí me parece que la bajo la retiró Nico te quiero pedir un favor si podemos habilitar la cámara de la doctora Marisa así comenzamos con la despedida bueno le comentamos mientras esperamos vamos a esperar si hay alguna pregunta de los asistentes sus comentarios también le damos la bienvenida al doctor Gustavo Quinteros él es responsable de la comisión de la subcomisión de docencia del círculo médico Punilla para que nos dé un saludo buenas noches Gustavo hola buenas noches a todos como están escuchando a Marisa me he recordado algunos hechos que viví de forma personal una vez y me ocurrió cuando era muy chico investigar para que eran dos agujeritos que había en la pared con una aguja de tejer a mi madre me di cuenta de dos cosas primero que tenía la cabeza muy dura y después que se pude pasar abajo de una mesa en menos de tres segundos por suerte no me pasó nada y veo que mi madre no actuó bien porque no me llevó a ningún lado pero realmente ha sido excelente la exposición Marisa muy intuitiva práctica y realmente nos deja un aprendizaje la experiencia diaria porque si bien uno no hace la especialidad de pediatría uno siempre tiene sobrino nieto o algún vecino y realmente saber estas cosas son sumamente importantes y bueno a mi me toca cerrar este ciclo en nombre del círculo médico no me queda más que agradecer a los disertantes a Norberto Marisa por estos cuatro módulos que nos han incluido tan didácticamente y con un nivel académico de excelencia también quería agradecer al consejo de médicos a Nico que siempre ha estado apoyando todas estas actividades con suma responsabilidad y honestidad bueno por supuesto agradecer a todos los que han asistido a estos módulos y su permanencia porque veo que han sido constantes en los cuatro módulos no se han ido de la charla y eso es sumamente importante porque es muy gratificante para el que habla y además para nosotros que como organizadores hemos podido llegar a tener una buena convocatoria que era el interés en realidad nuestro deseo es que llegaran nuestros colegas con todas estas capacitaciones que les sean útiles y que sean digamos les permitan un mejor ejercicio de su profesión y por último bueno agradecer también a mis colegas de la subcomisión que siempre trabajan responsablemente con mucho ahínco y desinteresadamente con mucha idoneidad así que bueno José Graciela que siempre han estado bueno y a los otros chicos también aunque no hayan estado participando en estas coordinaciones también muchísimas gracias por todo y esperemos que todas estas actividades se sigan repitiendo nuestro interés es que sigamos haciendo cosas en el futuro para que mejoremos nuestra calidad asistencial muchas gracias a todos muchas gracias Gustavo Graciela señor muchas gracias nuevamente bueno la verdad es que el contenido y la caridad de los dos disertantes excelente yo me quedo con ganas de seguir escuchándolo pero no ahora adelante en los próximos recuerden que vamos a tener todo el material que han compartido Norberto y Marisa con nosotros a disposición de los cursantes en una carpeta especial que ya vamos a transmitirles la dirección para que todos puedan acceder a ese material bueno muy bien muchas gracias Marisa no te podemos ver estamos pidiendo a Nico que te habilite la cámara estamos con un problemita técnico bueno yo para terminar dos cosas primero por supuesto agradecer la participación de la doctora Marisa del doctor Norberto también a la fundación S3 que ha hecho es la que ha preparado esta capacitación y no voy a repetir las palabras de Gustavo que han sido muy claras me toca así recordarles que va a haber un examen que va a haber un examen que se lo vamos a hacer llegar oportunamente a sus correos electrónicos en el transcurso de estos días va a haber un plazo que le vamos a aclarar ahí en ese mail de qué tiempo tenemos para rendir ese examen y le vamos a dar el link de acceso de eso se están ocupando otros colegas del círculo médico así que por esa vía les va a llegar una alegría haber podido compartir con ustedes esta capacitación y no voy a repetir las palabras de Gustavo ya lo dije un abrazo para todos Marisa muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes la verdad que me he sentido muy cómoda en estas dos semanas poder brindarles lo poco que uno diariamente hago porque en realidad lo que les marqué los temas los elegí especialmente porque es lo más frecuente en pediatría estaría hablando todo un día porque hay muchísimos temas pero les elegí estos temas que me parecieron importantes y espero en algún momento volver a encontrarnos y seguir brindándoles lo que uno tiene como experiencia doctor Quintero Graciela José les estoy muy agradecida por confiar en mí por confiar en esto y la verdad que los felicito tengo que felicitarlos porque muy bien lo que están haciendo en cuanto a capacitar a estos médicos a la gente el interés por pediatría que siempre lo remarco pediatría y siempre se lo digo a Norberto es la pata floja del resto del mundo porque cuando uno cursa la carrera pediatría la vemos en poco tiempo uno o dos meses y los niños nos asustan y mucho entonces me alegro poder transmitirle lo que sé a ustedes les agradezco estoy muy feliz y bueno felicitarnos por lo que han hecho porque es muy valioso muchas gracias doctora un saludo a todos los invitamos este día sábado por la tarde a la actividad cultural que ha elaborado la comisión de cultura del círculo médico punilla del recital del cuarteto de cuerdas en la cumbre los invitamos a todos va a estar lindo el fin de semana para pasear y muchas gracias por su asistencia un saludo para todos y buenas noches buenas noches buenas noches